Buen día, buen día, buen día Ahora despiertas sin saltar Antes que nadie Ay, cuánto sueño que hay por acá, eh Si viniesen en bicicleta no pasaría Uy, volví a la bicicleta Yo a las dos Yo a la una Pero vos viniste en bicicleta Yo vine en bici Porque mejor es en bici Arré un eslogan, inventad Siempre en bici es mejor Qué lindo fue, ayer Jero se fue a comer con los amigos Y dije, ¿para qué estoy? Estoy para dormirlo a balta Y bajar y ponerme una serie Tomarme una copita de vino No, estoy para dormir, nada más No me sentía muy bien Y me dormí, no sé, 9 y media, 10 No tomaste el cura, ¿no? No Y casi sigue fingiendo demencia Igual para mí No, 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 no No damos apología al cura Yo estoy completamente en contra No, no, no Sí, en la iglesia eso también un poco Pero ahí al cura Guarda, guarda, guarda Es ese amor por informar Hoy te digo, Gaspi está con el guarda, guarda Te digo Es un hijo de puta Además yo no quiero escuchar más música Que no sea Coldplay Me gustaría que la cortina del programa sea tipo Yellow A ver, probemos Para mí es medio jova O podés poner Pero chico Los doctoros nos la hicieron especial Full Sky of Stars Full Sky of Stars Full Sky of Stars Con ese entre Full Sky Ese es Full Sky ¿De verdad quieren arrancar así? No, no, no No, pero te juro Solo Trinche Contá, Trinche ¿Cómo fue? Con Coldplay de fondo Sí la anécdota de Coldplay Realmente creo que fue el pináculo de mi felicidad humana No creo que vuelva a vivir algo tan feliz Y de tantas emociones Como lo que viví hace unas horas ¿Querés espolgar todo? No, es mi bajón posparto, Mica Sí, total No se puede creer ¿Ahora estás en tu bajón posparto? Sí, ahora estoy destruido Tienen ni idea lo que es un bajón posparto No, pero estábamos hablando con el Trinche Que así como existe eso No, es impresionante Existe el bajón pos Coldplay Claro, es el bajón posparto ¿Pero cuál sería el bajón? No sentir esa adrenalina Claro, llegas al máximo de tu serotonina Y él es increíble Para mí es un enviado británico Que nos viene a hacer algo acá Porque no sé por qué es lo carismático y simpático que es Él es absolutamente todo No se puede creer Me sentí un nene chiquito Como que era un profesor No se puede creer Manejaba a la masa de una manera Total, total, total Hace lo que quiere Hace lo que quiere Se divierte Se caga de risa Hace callar un monumental Hace callar un monumental Es terrible eso Qué lindo todo el mundo siente eso Es un fuera de serie ¿Lloraste? Sí No me acuerdo Al cuarto tema estaba Pero mojado en llanto Y sentías como que era lindo Me cagaba de risa Me hizo llorar acá ¿Qué te hizo llorar? The Scientist me hizo mierda ¿Dijo algo o solo la canción? No, de nada El flaco viene muy arriba, muy arriba Y va al piano Y pum Y me hizo concha Y te abrazabas con Sabri Y decías Esto es eterno Sos hermoso Quiero construir con vos Mano agarrada También está un poco drogado Igual, vale aclarar Pero No, está bien Así se ve No Y la verdad que Impresionante Y bueno La cantidad diversa De gente Familias Era todo lindo Era todo muy lindo Qué lindo Qué lindo Me fascinó Qué lindo Y nada Y ahora bueno De hecho hoy voy a ver Al cuarto de nos Que es la banda de toda mi vida Porque es la banda que más escuché En mi vida ¿En serio? Y es como digo Che Estos hijos de puta Me dejaron medio hecho pelota Para ir al cuarto de nos Eso digo Es una falta de respeto Del talento que tienen esos humanos Sí, sí, sí No supone que seamos la misma especie Nosotros Claro Te cantamos amor por informar Cuando suena amor por informar Claro No, pero Es increíble A mí lo que me pasa Es muy loco Porque musicalmente me gusta Pero no me hace explotar Pero toda la propuesta Del vivo que hacen Es una locura total ¿Tendrá que ver con ellos O tendrán un gran director de...? Yo creo que hay un concepto atrás Tan fuerte Primero que Chris Martin Tiene un nivel de cari Y de Llena el escenario a otro nivel Hace lo que quieres Es alucinante Realmente es un ser humano Sin igual Pero además es como Todo un concepto Está todo pensado Todo tiene un detalle Se llama The Music of the Fears Entonces es todo sobre Es un acordeo visual Claro Es todo sobre planetas Planetas, estrellas El sol, la luna El universo Fijate que en general Toda la letra de Colple Tiene que ver con eso Sí, es verdad El espectáculo también Tiene lo de las luces Tiene toda la parte sustentable Tiene toda la parte De los cuerpos Celestes Y de las esferas Del universo Vos sos parte Con las pulseras Te sentís completamente Parte todo el tiempo Sos parte del short Como que sentís Que alzando el brazo Estás colaborando Con el recital Total Es algo que te Te hace sentir poderoso Y sos nada más Una partícula Dentro de todo el show Y no solo Era, se agotaba Entonces ese soporte A la banda Ese aguante Esa fidelidad También es como que Obvio Ellos están a la altura Y muchísimo más Pero también tenés que estar A la altura de 10 River Es como Y toda la gente que habla Que va al recital Es tipo Esto Es esta sensación Mi pregunta es Ellos que sentirán Del público argentino Como que Agotaron 10 estadios Están filmando el show acá O sea que Eso también habla de algo De que tal vez es un público Que arenga Que está copado Que les gusta Porque O sea por ahí no sé Estábamos hablando ayer De esto con mis amigas Y me preguntaban a mí Vos que viajaste tanto ¿Recordás algún público Que decís tipo Con este la flasheé? Y yo decía Sí Recontra Creo que en Argentina Pasa algo que Mismo cuando vas a la cancha Entiendo que hay algo Que por ahí Vas a ver a Barcelona Y están sentados En Europa No sé No pero en Europa En América Nosotros somos más pasionales Latinoamérica en general Es más fuego Claro Y bueno imagino para ellos Decir bueno vamos a Argentina Que clavamos 10 shows Que son estadios tremendos Lo vamos a filmar Porque son unos sacaditos No pero de verdad Me acuerdo cuando hicimos La entrevista con Maluma Que después de la entrevista Como que le dijimos Che Como ya Saliendo de las cámaras Que onda Que sentís en Argentina Y él decía eso Como Me estoy recorriendo el mundo Y Argentina Es muy especial Porque la gente es muy Esto viste Somos el mejor público Pasión Como fidelidad pleno Y te siguen Y te Hay que levantar la pulsera Y todos te levantan la pulsera Hay que gritar Todos gritan Hay una cosa ahí Que al artista lo hace llenar Como de Claro Y yo me acuerdo Que también Que con Floricienta Hicimos bastante gira Larga Y cuando nos tocó Hacer un Vélez Fue tipo Qué raro Después de venir de hacer Gira Estar en Argentina Y fue el mejor Sí Como que Obviamente Bueno Es tu casa Es tu lugar Es tu Sí bueno Pero a veces también Te puede pasar Que afuera Es como que Es increíble Que venga gente de Argentina Entonces Y no Sin embargo Siempre El show de acá Era como Eso Viste La gente Más 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 Fan Y eso Para mí Lo sienten Todas las bandas Y se ven Los videos Que subimos Que suben Todos No olvidate Obviamente Todos los artistas Cuando van a un país Hacen la del país Sí La tribunea Agarran la bandera Y es lógico Cuando nosotros Mañana En algún momento Vayamos a Uruguay Seguramente Eso es natural Eso no está mal Pero yo le creo Le creo a Chris Martin El gustito especial Por Argentina Tiene una relación Muy fuerte Con Soda Stereo Cantan un tema De Soda Stereo El otro día Tocó Tini En todos los conciertos Aunque sea En otros lados Cantan un tema De Soda Stereo O solo en Argentina Ellos fueron parte De la gira Gracias a Tales Ayer estuvo Tini también Ayer también estuvo Tini Claro No increíble Me dice tinista Oficial Tiene 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 una conexión Se nota Con la Argentina Con el público argentino Y nosotros somos Tan sacaditos Que también Bueno pasa mucho Con los Rolling Stones O sea El único lugar Donde hay una tribu urbana Como los Rolingas Es Argentina No hay Rolingas En Estados Unidos En Inglaterra No existen esas cosas Hay como un fanatismo extra De todo Que tenemos nosotros Que todo lo llevamos Al extremo Al extremo total De hecho A mí me pasó Yo fui a ver un recital De los Stones En Estados Unidos Esto es increíble Y en un momento Jagger empezaba a nombrar Los diferentes estados Para que la gente Gritara Entonces decía No sé Virginia Orlando Oklahoma Oklahoma Dallas Y en un momento De la náutida Argentina Y explotó Y explotó el estadio Casi más argentino Que norteamericano Boludo Y bueno Esas cosas que pasan El chabón ya lo daba Como una ciudad más De la cantidad argentino Que van siempre ahí A bancar la parada Y también Los Rolling Stones Tienen muchísimas Anécdotas con Argentina Y resarpadas con Argentina ACDC Uno de los mejores Qué lindo ser argentino Papá ACDC Uno de los mejores DVDs Que tiene Es el Live in River También La bomba Neutrónica Ese DVD Es uno de los mejores Espectáculos de ACDC De la historia Porque imaginate Estaban más sacaditos Los del campo Que los que estaban En el escenario Tremendo ¿Dónde está parando Quiz? ¿Saben? No sé Decían que estaba como Four Seasons Sí, decían que estaban En el Faena Pero no lo sé Sinceramente no lo sé Siempre en el Faena No, en general Viste que están ahí En el Four Seasons Justin Bieber Cuando vino una vez ¿El Faena no fue? No Fue al Sofitel de Cardales Inteligente Para estar lejos Sí, inteligente Qué lindo el Sofitel ¿Cómo andan ustedes Los que no fuimos a Coldplay? Los que no fuimos O sea, todos menos el finche Yo lo escuché desde mi casa igual Yo también lo escuché La verdad, bárbaro Es bárbaro No sé qué voy a hacer Cuando ya no estén Me quedé con unas ganas de ir Yo también Estás a tiempo capaz No, pero no puedo ya El lunes tengo Fito Paez Y el martes ya soy sola Yo ayer Bueno, vinieron a comer a casa Mis amigas ¿Valta no se la banca? Ni en pedo No, en serio, ¿no? No, no ¿Para ir? No, Valta es un año Son muchos estímulos Me parece No, no, es muy chiquito No, no se aguanta un pesital A esa hora Valta a las nueve Está durmiendo Ah, claro No, es muy chiquito No, yo creo que recién A partir de los, no sé Cuatro, cinco años No sé cuántos meses viste Más de seis, siete Por eso, no Muy chiquito Los bebés Para los bebés No se disfrutan esas cosas Es un Parece que le hacen mal Los oídos y todo Sí, no, más el tiempo Va, no sé Por ahí estoy inventando Pero yo con Valta No veo el show O sea, estoy buscando Que no se suicida Ah, ok Bueno, nada de eso Yo ayer comí con mis amigas A la noche ¿Qué hiciste? Vos estás sola Vos estás soltera Estoy sola Sí Ay, qué lindo Que te soltera Che, ¿qué hiciste de comer? Hice al final las fajitas Ah, te chupó un huevo Hacía calor Hacía mucho calor Puso la mesita en la terraza Estuvo divino Tuvimos que luego bajar Porque, bueno Sentíamos que había murciélagos Escuchábamos ruiditos Y bajamos Igual no te hacen nada Los murciélagos Bueno, pero no estábamos Bueno, han hecho Han hecho una pandemia En teoría Sí, sí, sí Sí Bueno, pero no te van a venir A picar a vos En realidad Lo hemos hecho nosotros A la pandemia Pero está bien Nos reíamos Porque yo les dije Doce y media chiquita Sacás el check out No queda una mosca Le digo Se van todas Eso quiero hacer Lo dijiste Ni bien llegaron No, tipo diez y media Ya empecé a decirle Miren que doce y media Check out ¿Eso lo tirás con humor O lo tirás a tipo A cara de perro? A cara de perro Me conocen de memoria Estaban todas nerviosas Una se fue y treinta y tres Me pidió disculpas Le dije Bueno, pará Julio No pasa nada Qué terrible Si doce y cuarto Empezás a contar una historia Importante Y se te hace la hora No, sabía que Dos y media Era el check out Y no había tu tía Yo las había citado Ocho y media Llegaron a las nueve algunas Dije acá Ajo y agua No quiero reclamos Se perdió media hora De disfrute ahí Se perdió media hora De disfrute Yo las había citado Ocho y media Ocho y media Acá doce y media Se termina todo Hubo mucho tópico Por supuesto Se habló de la radio De los perfiles De cada uno De por qué había cierta empatía Con el programa Quiero saber A ver qué sienten las bambis Que son fieles oyentes Pero qué dicen Les gusta todo Hay algo que no está bien Hicieron una buena descripción Dijeron Bueno pasa que tenemos Cuatro perfiles Que con cada uno Te podés sentir identificado En cualquier momento Tenés Bueno Vos Cande Sos nuestra amiga No podemos ser objetivas O sea nos divertís Porque sos nuestra amiga Y porque Sí Y porque es divertida Y porque sos bárbara Diego Leuco Bueno es un tipo profundo A la vez también Es periodista Entonces también Sabe de ciencia Sabe de cosas Sabe Es un tipo que sabe Punto Es un tipo que sabe Sabe Pero de cualquier tipo Sea el tema ¿Entendés? Mica es madre Entonces por ahí Hay una que es mamá Dos que son mamás Entonces nos interpela Desde ese lado Porque nos tira Datita de ese lado ¿Ahí van mis madres? ¿Ahí van mis madres? Sí claro De bambinos Claro ¿Ahí van mis madres? Ayer los colocaron A los chiquites Acá habita a casa Sin chiquites Porque yo no sé qué hacer Claro Estoy caminando con el chico así Me imagino que Eso solo dijeron de mí Que soy madre No No bueno Sos re divertida Es como un one liner Es como Diego El tipo que lo sabe todo De mí dijeron que les divierte Porque soy la amiga Boluda No dijeron que soy un inteligente Igual no te pueden tirar Bueno pero Igual agarrate que no sé Qué dijeron de mí Para eso te iba a decir Hasta ahora Falta el trinche No Ahora te aman trinche Yo prefiero que seas silencio No te aman mal Pero te aman mal Pero mal Dicen no Mete el bocado justo Te quieren mal Te quieren mal Te desean el mal Te desean el mal No Y ojalá Si quieren se caigan En pleno 9 de julio Claro Te quieren mal Te quieren hecho mierda Te re aman Te quieren destruir Y angustiados Y no Y después son chismosas De que quieren saber Pero para cuando Terminan Sí Nos vamos a nuestra casa Rápida Ciego Están inteligentes de verdad Tipo como quieren saber Si es verdad No 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 Es todo un ¿Entendés? Y yo tipo Sí chicas Sí es bárbaro Está todo guionado esto Ángel le pasa la data Borracón Tenemos 9 guionistas Que terminan agotados Amigos Gente conocida Es como ¿Y cómo es el vínculo Después entre ustedes? Claro Eso quieren saber ¿Y qué relación tenés Y qué Yo estoy para empezar a mentir Cuando nos preguntan eso ¿Y vos mentimos? A armar internas Ahora me quedo como Perdón A ver poncho Sí tenés el hopo rarísimo Oh Ay te quedo medio No está bueno el despeinado No está mal Sí Es medio rockstar Tiene su onda Sí Es como medio Ay no me di cuenta Es lo que se conoce como mallet El mullet Como la boludé tiró un begoteo En una de par Sí 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 Mira qué canchero que está Gaspar Hoy está verdero Yo estoy nervioso Hoy está Oiga Gaspar Espera Ayer estaba todo Ayer estaba todo Todo babé así Tirado ahí No nos aprovechamos de vos Te respetamos Y ahora está todo Chicos pero no hizo nada Dijo guarda dos veces Pobre no le digan Hacia Baspi Por ahí ayer la puse Y está con A veces es cara de verga Hasta la semana pasada A veces es cara de verga Pero lo quiero ¿Ayer la puso? No Ah No sabemos Puede ser Sí Ya la pusiste Yo sé todo Yo sé todo Yo si Mika está percibiendo Así como él tiene La depresión Post Coldplay Que vos tenés El avivol post sexo Yo confío En la percepción de Mika Porque Mika es madre Mika Para todos usaban eso Como justificación Y del trinche Dijeron que lo quieren Muchísimo No te van a caer A muerte A muerte Y alguna se lo quiere bajar A Gaspar Ya me metió Y por ahí sí ¿No? No, vos te metiste solo Guachín Estábamos hablando Entre nosotros Y vos Perdón Perdón ¿Ahora se lo quiere bajar a Gaspar? Eso estaba en el guion del programa Porque tenemos un grupo Que es ACUENFANS Y están chateando ACUENFANS Sí Hay mucho minuto a minuto En ese Minuto a minuto O sea A veces es tipo Chiqui please O sea Me trae Que decirte Silencias Igual algunas van a destiempo Deben tirar cositas lindas Sí Una lo empieza a ver antes O sea Lo empieza a ver después Como que No se comenta mucho En la radio Y también eso Es tipo Che tirate esta temática Tirate este tópico Me gusta ¿Qué dicen acá? Fijate acá No sé si a ustedes Les colaboran así La verdad que en ese sentido Mi grupo es bárbaro Gaspar Te damos como cajón Que no cierra Es una linda frase Es una linda frase ¿Cómo le das a un cajón Que no cierra? Es una gran frase Chicos Es buenísimo Te damos como cajón Que no cierra Es buenísimo Te damos como cajón Es un cajón que no cierra Es espectacular Es un cajón que no cierra Es espectacular Sí, sí, sí Ya es con bronca Ya es con bronca Ya es con bronca Para ahí jugamos a un juego Que le voy a traer Que se llama Amigos de Mierda Sí, es conocido Ah, sí? A ver, me lo trajo Mi hermana de España Me dijo que es furor Y tiene preguntas divertidas Igual estábamos bajo efectos De algún tipo de estupefaciente Entonces era divertidísimo La verdad yo no sé Si lo juego ahora No es la mañana Pero qué estilo es Divertido Al buraco Estábamos llanto De risa No sé Tipo preguntas Por ejemplo Hay superpoblación en el mundo Con quién te fusionarías Para que haya menos gente Entonces ahí empezaba Una tipo Una dijo Con la madre Teresa de Calcuta Y era tipo Pero por qué Qué mole O sea Estoy bien con la madre Teresa Pero Alto torre Sí, además yo buscaría Alguien vivo Porque si no No cumplís la consigna Claro Pero ¿Entendés? Sí, total, total Es como la Perdón, eh Es como El juego Con el estilo de A quién matás A quién coges Y a quién no sé qué No es como un juego De hecho más o menos Con esa lógica Pero si me tenés que elegir Entre los que están Preguntas de todo Tipo, no sé A qué actor te vas a acordar El de la derecha Entonces vos decís No sé Katherine Zeta-Jones Eso es lo que tenés que decir vos Vos tenés que decir eso Katherine Zeta-Jones Con respecto a vos Sí, olvidate No, a mí me dijeron Sophie Morandi En porno y helado Ah, está bien A la china le dijimos Katherine Zeta-Jones Bueno, y así Como son preguntas Que vas Tiene la china Un Katherine Zeta-Jones Recontra, me iré Y todas preguntas así ¿Entendés? Bueno, nada Y nos divertimos con eso Un rato largo Un saco duro Yo soy muy lúdica En casa tengo muchos juegos De mesa Sos como Mariano Muy bien, me encanta Para ahí vamos a decir Ah, yo estoy para que Cuando nos pregunten De nosotros Inventemos cositas Me sirve A ver, probemos En una época con una amiga Lo que hacíamos era Viste en los taxis Que siempre hablas Yo la conocía en un taxi ¿Inventabas una llamada? Inventando No, historias Como, ¿y vos de qué cuadro sos? Y la inventabas De Atlanta Tremendo, sufrido De Atlanta Tengo un amigo Ah, re loco Y como que jodimos Sí, como que jodimos eso Entonces podemos hacer eso Bueno, a ver, probemos ¿Cómo se llevan con el trinche? Eh, medio mal Medio mal El trinche es raro Es raro el trinche Es raro Viste como son los comediantes Que es como Como que después se apaga Como que no le sacamos la ficha Como que es muy despierto Y muy divertido en el programa Y fuera el programa Como, no sé Medio Nada, mala onda Atribulado Artista torturado En serio, pero parece una cosita No, no, no Y tiene un talk Tipo cuando llega al estudio Lo primero que hace es hacerla vertical Y se queda diez minutos así Sí, sí, sí Como talk raro No, y a veces se cuelga Se cuelga Se queda mirándote Viste, medio fijo No, no Como que no sabes Qué está pensando Y a la noche En vez de hacerse una paja Se la pone a la cerradura Ay, qué dolor No, pero dijimos que tenían que mentir Mica No tenían que Se la pone a la cerradura O sea, al alpito Lo pone a la cerradura A una cerradura que esté abierta Viste que queda la ojita Igual es más verosímil eso Que lo de la vertical Que no se mueve Sí, sí, sí Hay más chances físicas De la cerradura Lo de la vertical La vertical, boludo Qué difícil ser vertical Y de Diego Leuco Qué decís ¿Quién de Diego Leuco? ¿Sabés qué pinta la moto? ¿Cómo pinta? A mano Va y pinta la moto a mano La va a pindar a mano ¿Sabés que un día pinté la moto? La mágica le dije Sí Un día pinté una moto ¿En serio? Una moto propia No, Diego es un embole Cada vez que le hablás Tipo sabe todo Es un torre Le querés contar una historia Y él te cuenta todo Y es re tóxico Se enoja si nos juntamos Con otros grupos Sí Nada que ver, viste Che, escuchen esta denuncia Es el único que dice Que hay que hacer Que hay que decir Que no hay que decir Nos vive retando Después del programa Odia Coldplay Se hace el que le gusta Lo en realidad Odia Coldplay Y me mató Porque fui al recital Y me cagó a trompa Y te patea Dice que es de boca Y es anti boca Te patea por abajo de la mesa Cuando lo pisas Claro Eso puede ser verdad No Miren la grave denuncia Que hizo Ángel Ledesma A ver, diga En el chat Yende Dice que ayer el trinche Le hizo sacar una foto Duplica a Gaspi Si podés o duplico yo Lo que te sea más fácil No No No, guarda Me sacaron No lo saquen a Gaspi Guachu Que se pudre tú No, yo para que no se vea No Mira Esta escena Dice Ángel Ayer me hizo sacarle Esta foto en la parada Del bondi Pero después llegó Un auto con chofer Ah Medio falso el trinche Hay que decirle a la gente Cuando nos pregunten ¿Cómo es el trinche? Medio falso ¿Sube esa foto De que toma el 130? Me están haciendo Una cama mediática Se le subió el éxito A la cabeza No, no Me están Cuando estaba en el picadero Si ven bondi Ahora que llena el nacional Nacional No Lo pasan a buscar No, me están sacando el contexto Esto es desinformaciones No me gusta para nada Vos decís que esto es una campaña En tu contra Sí, es una campaña En mi contra De la Paramount Sí, sí, sí Bueno, eso sí A los poderosos no tienen que bajar De alguna manera De los Estados Unidos De Norteamérica Es verdad Pero vos que le pedís Que a Ángel Que les haga una foto A los ídolos no se los cuida Obviamente no Ángel Me sacó una foto Porque me pareció muy tierno Estaba muy tierno Estaba esperando el bondi Ahí tipo parado Y llega que la gente Y lo miraba Y nadie le decía A nadie le dije Te voy a sacar una foto De este momento Pero pará ¿Y después se fue en un auto? ¿En un auto de aplicación? No, no Esperé el 130 No, esperé el 130 La verdad que tardó 10 minutos Viste cuando decían Hay dos ramales Hay uno que dobla en Echeverría Desastre absoluto Porque nadie entiende Que hay dos ramales Entonces dice ¡Eh! No paró, no paró Y no, pelotudo Dice Echeverría Va a seguir derecho Claro Entonces cuando pasaron tres Que iban para Echeverría Me tomo un taxi a la concha Y más Bien, bien, bien ¿No sabés manejar? Literalmente Porque vos vivís con tus papás ¿Cómo lo sabés manejar, Trinche? La realidad es que Arranqué a aprender ¿Tenés habla con el tema Del manejo De la bicicleta El auto? No, no Es un miedo igual Tengo muchísimo miedo Ah Yo te puedo enseñar Yo no me Igual Trinche para mí Automático igual Podría ser No, pero si no podés ir a una autoescuela Que en 10 clases Es importante que sepas manejar Y que te saques ese miedo Y es mi plan De hecho era uno de mis proyectos Para este año Que no pude manifestar Y no se ha cumplido Porque por suerte han salido otros Lo que tenés que poner En la cartulina Pero en la cartulina Ah, en la cartulina Chicos, no sé la cantidad de mensajes Que recibí preguntándomelo En la cartulina ¿La trajiste? En la cartulina El 30 de diciembre Lo hacemos Uno de los últimos programas Todos juntos acá Sí, por favor Yo lo traigo Es lindo porque aparte Traemos revistas y cortadas Y lo haces como con collage ¿Viste? Como que es medio terapéutico Es así medio manualidad Medio mandalas Y yo lo hago Me gusta Pero Valdi Vos dijiste que lo ibas a traer Para que veamos Cómo lo hiciste Sí Nadie me hizo acordar Lo podemos hacer Y hay gente que lo quiere hacer Lo hace en su casa también Sí, mañana lo traigo Dijo eso Dijo que habías puesto Que ibas a hacer radio Y nos caímos de culo Cuando dijiste eso Ajáte joder Ajáte joder Ajáte joder Puse hacer radio Porque ayer con las mamis Recortando hacer radio Pero perdón ¿El universo te respeta El orden de lo que pedís? Por ahí no No, no Ah, porque voy Por eso Como que estaba más abajo En la lista Pero medio que es al azar eso Y yo a los 26 Puse aprender a manejar Y yo ahí me compré el auto Sin saber manejar Ah, mirá ¿Aprendiste más de grande A los 26? Sí Hay que hacer chicos Las cosas que a uno no Mirá, a los 26 aprendí Ahora soy mini Schumacher Yo lo quiero hacer Yo ayer me perdí Un gran, 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 gran trabajo Por no saber inglés No Y bueno, mirá Así que el año que viene Me meto en el cole con Balta Eso se lo aprendí Arranca todo de nuevo Porque me perdí Otro trabajo Por no saber sumar Ayer lo llamé Indignada Le dije Voy a entrar en el bilingüe Con Balta Y sí Vieron que yo siempre les cuento Que es una tara mía Lo de no saber inglés Perfecto No ser bilingüe Y que por eso Yo lo llevo a Balta Un bilingüe Que para mí es clave Yo lo veo con mis hermanos Y me dicen Para mí no es tan clave Eso Es mucho más clave Otras cosas Para mí es una de las cosas Importantísimas Para mí es una herramienta Que te cierra Y yo sostengo eso Y ayer tuve que decir Que no Una cosa muy muy importante Decir que no Se dice igual Igual no dije que no Me dijeron eso que no O sea, hablás No Claro, dijiste no Hablas inglés No No Y lo peor es que empezás Bueno, un poquito A ver More or less Es como la de la vela Es como la de las cargas Un tipo de inglés británico Lo conocen Yo siento que igual Heard Music Heard Music Yo siento que igual Tengo buena pronunciación Yo también De verdad, eh Y entonces podría llegar A hacer cualquier persona No A hacer cualquier escena Pero cuando haces un personaje Bastante comprometido Igual viste que Y tenés que tener Muchas herramientas en inglés No podés Uno piensa que tiene Buena pronunciación Hasta que por ejemplo No sé Escuchás a alguien hablando En español Que habla inglés Y decís Claro, boludo Así suena Claro Entendés como Viste, no sé Por ejemplo Chris Martin Que habla re bien español Re bien español Y de música ligera La canta hace 200 años Y se me dice De música ligera Es como muy difícil Boludo Sacarse ese Habla bien español No sé si tanto Como para comunicárselo A toda la gente Que estaba ahí Yo entiendo Porque me acuerdo Que en un momento Dice como una explicación Nadie entendió Un parango Miran para todos Para su atrás Ah, cuando te hace Abrazarte con él O adelante Estamos dos así ¿A dónde miro, Chris? La puta que le parió Sí, sí Pero Señalame, Chris La canción la canta Un montón de veces Y sin embargo Te la vi Y tiene el gesto así Del hombre inglés Y como mi papá Que ahora dice ¿Cómo es que te dice? Ay, trinche Eres tremendo Eres tremendo Trinche, cabrón A mí me comentó Un chivo el otro día El señor Molfo ¿Qué puso? Me dijo Me comentó el chivo De que yo estoy Cuchareando un producto Ayer me reí mucho Porque luego Como me tienta Ese dulce de leche Me dijo Lo empecé a seguir Yo también A mí lo que me tentó Me hizo reír mucho Porque ayer subió Una foto de Camden Violeta Pixelada Y pixelada No se entiende nada Una foto pixel Lo lo sube Y el título es tipo Esta es mi hija Candelita En el final De Violeta No lo supera Él muere Porque yo vuelva A ser Violeta O sea señor Tengo 32 años No puede Está bastante destenido Soy Violeta Soy una adulta Puedes ser Lila Esas cosas de los padres Que a veces disfrutan Yo me acuerdo que Cuando empecé en Chiquititas Mi personaje se llamaba Miki No me conocía a nadie Todavía Pero todavía Cuando recién estaba Yo empecé a grabar A los meses Nos vamos a Miramar Mi mamá y mi tío En la peatonal de Miramar Gritando Ay no es Miki La de chiquitita Para que la gente Me conozca Y yo digo Yo tipo Mamá Es obvio que Ustedes dos viejos O sea no van a ver chiquititas Es obvio que lo están haciendo Y mamá tipo No se haulta nadie No funciona No estaría Y yo tipo Y me voy el tío No si creo que si Que es Miki Además como que levantas el tono Una de que sea Tipo de que alguien me conozca Viste No puede ser que sea Miki La de chiquitita Y encima está bien Porque justo te llamabas igual Vos decís Miki La de chiquitita Ah ni Camila ni Luisana Miki es La que está con Y así una hora Una vergüenza yo No si 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 Tipo mamá O sea Caliendo por la peatonal Que lindo O sea mi papá tiene En la casa Tipo en la casa de decoración Tiene una foto mía De tini de lodo ¿Me explicas? No tiene de cobo De agua Me vuelvo loco Me vuelvo loco Me vuelvo loco Una foto de las tres Tipo en violeta Tipo Ay pobre La que estaba La papachita El marchandés El señor Alejandro Estuácel ¿Tendrá una foto tuya En su casa por ejemplo? No creo No creo que Alejandro Estuácel Tenga a tini y a cande Pero Gordi Por ahí están re orgullosos De nosotros Y por eso ponen eso Sí pero ya Obvio que es por orgullo Claro más bien Sí pero ya Ya estoy grande Bueno pero es lo que hiciste Es como que Robert De Niro No tenga fotos de taxi driver Claro Está bien Está bien igual Está bien Rara la comparación ¿No? Está bien Su linda el recuerdo Pero me da risa Y me ponga una foto pixel Me da risa Y una foto pixel Una foto pixel ¿Cómo le va Tati Roost? ¿Bien? Qué buenas calzas Tati Estás hermosa Gracias Qué luminosa es Tati A ver vení mostralas Estás hermosa Qué persona de luz Miren qué hermosa que está Tati es luz total Mirenla qué hermosa Sí bronceada Yo no sé de dónde Poneme una musiquita De gente que está desfilando Terapia Muy hermosa Tati Chicos Productora de la Community Manager Te hace lo que quieras Te baila Te baila Te cantas Se sabe todos los temas Vas con ella a la bridge Y te sentís un forro Porque sabe todas No fuimos Sí, sí Pero sí Claro Sí, son buenísimos Y Lima también El Limagol también Muy bien Ayer quiero decir algo Tuvimos que elegir numeritos Cada uno No quiero contar por qué Pero me dio mucha gracia Todos los números Que eligió cada uno Después cuando podamos revelar Va a estar muy divertido Me encantó el número Que eligió Tati Roost Me encantó Ay, el de Tati no me acuerdo Me encantó Spoiler, iba a elegir el mismo yo Ya me desconecté ¿En serio? Porque era mi dorsal Cuando jugaba en hebraica Me dan mucho orgullo los dos Con ese número La verdad me hace bien El tuyo me encantó Pero porque Todo lo que venga de vos Me encanta ¿Sabes por qué lo elegí? ¿Por qué? Porque es mi cumple Ah, mirá Inesperado No, pero ellos eligieron un número Que es muy simbólico A mí, bueno Si el del trinche No, pero digo Fue mi segunda opción Sí ¿El del primero? ¿Y por qué? Porque yo usaba ese número Cuando jugaba al fútbol más chico Cuando era ¿Cómo? No, no, no Ya está Quedó así No, no, no Porque elegiste ese No digas cuál es Pero Por lo que todos lo elegirían Digamos Ok Perfecto Yo no sé por qué Sí, sí, sí Sí, sabes Hay alguien que tiene eso Que es muy Tomás Fonsi en Botinera Ah, me imaginé que era él Tengo idea No sabía igual que en el número Sí, claro The number The number No, The number El número Palermo es el nueve El nueve El nueve En una época En una época En una época Por Palermo Yo todo elegía nueve Me encanta Palermo Lo amo, lo amo Lo más grande que hay Sí, lo hacemos Lo invitamos Ojalá ¿Venderá? No, pero si viene Yo no voy a poder estar De una manera objetiva Yo lloro todo Yo quedo con el conjunto de Boca ¿Quién sería el jugador de Boca Que más cosita les daría Tipo entrevistar? En mi vida Mi máximo ídolo De toda mi infancia Total Contra todo Todo, 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 todo Todo el uno, 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 uno Es Martín Palermo Ya me dice El pelito como Palermo Tenía los botines de Palermo Tenía una gigantografía Tamaño real de Martín Palermo Más que Guillermo No, 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 Palermo es todo Es de Libra con vos No, 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 Palermo es todo Yo creo que con Riquelme me quedaría absolutamente mudo No podría emitir ninguna palabra Debería estar O debería preparar todo 10 días antes Para ver qué hablar Porque la verdad Yo me he peleado en la cancha para defender a Palermo Yo siento que aparte Palermo viste salto Es que tiene un porte Que decís Tipo que Estuvo en un evento Y es un tipazo, ¿no? Como unas macabeadas Sí Bueno, a mí me pasó Yo recién empezaba a trabajar en la tele Intercolegial Tenía, ponerle, no sé Menos de un año de tele En el 13 de la tarde Con Mariana En el diario de Mariana Y Martín Palermo es padrino De una Como una especie de organización solidaria Que hay en Boca Boca tiene Una especie de departamento de solidaridad Que ahí Palermo es S.O.S. Infantil se llama No es de Boca específicamente Pero se trabaja mucho en conjunto Yo también en general voy a las actividades De S.O.S. Infantil Pero la primera vez que fui Llegué en la Gomonera Y estaba Palermo Estaba ahí No, no Y yo estaba pero que me No, no O sea, de verdad De verdad Ídolo en serio Y nunca me había pasado A nadie admiré tanto como él No, pero se va moviendo Nunca admiré a nadie como él También, también Pero Martín Además a mí me agarró 98, 99, 2000, 2001 Justo en el momento de más fanatismo Que sé yo Y la actividad en S.O.S. Infantil Era que los invitados Tenían que servir la merienda a los chicos ¿Entendés? Cari, de golpe estábamos Martín Palermo Y un par más de personas así conocidas Y yo con la bandejita Tipo para servir la merienda Se te cae el café arriba de Martín Palermo No, y yo todo temblando así Que quería saludarlo Palermo Y él me dice Hola Diego Te veo a la tarde Ah, ¿vos ya lo has conocido? No, tenía seis meses De seis meses Un año Menos Y el chabón Y el chabón Me diré Tipo que tenía seis meses de edad Era un nene Y te juro que fue como un desviste Cuando decís Te explota la cabeza Porque como Martín Palermo A saber cómo me llamo Fue el mejor momento de mi vida Así que podríamos decirle Que venga Martín Ojalá, ojalá No quiero errar a la información Pero Me ha mandado mensajes de cumpleaños Todos Palermo Y acuerdo que Messi Cumple ahora El 7 de noviembre de Palermo Messi una de las primeras veces Que fui a la FA Al predio Me lo crucé Él saliendo del baño Y yo por entrar Y me tiró un comentario De rebelde güey No Y yo miraba Ah, me hago caca encima No Y yo en ese momento Era la novia O sea, de un compañero de él Todavía no era O sea, siempre fue Pero era muy chiquitito Era un bebé Messi Era un bebé En esa época Y ponele 2006 Sí, pero ya todos sabíamos Que era mega crack O sea, sí, pero no era lo que soy Todos vieron la arenga de Messi, ¿no? Sí, tremendo ¿La vieron? Sí, chicos, increíble ¿Cande, la viste? ¿Quién? La arenga La arenga de Messi Muy increíble No la viste ¿Ange? No No la viste No, chicos, ahí te voy a ponerla La vi, la vi, la vi ¿La viste, Tati? La viste, Trinche Eso es un líder de grupo, carajo Miren esto Gracias ¿Tienen ganas de llorar? Sí ¿Tienen ganas de emocionarse? Sí Tengo ganas de manijiarse ¿Tienen ganas de manijiarse como si no hubiera un mañana? ¿Tienen un desayuno de leble para ver eso? Porque también es importante tener tu cafecito De entrar al mood mundialista Estoy, estoy full mundial Bueno, y después de ver esto Empieza el 20 de noviembre Después de ver esto Te vas a ir en bici a Qatar Directamente Ay, a ver ¿Por qué? Porque se está por estrenar No es chivo, no voy a decir en dónde Si quieren que digamos en dónde Dame la mía, eh Se va a estrenar un documental Sobre Argentina Campeón de la Copa América Yes La Copa América Que se jugó en Brasil el año pasado Si no, viste haciendo una premonición Y hay que tener... No, 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 no Argentina, campeón de la Copa América El año pasado Se está estrenando un documental Que si no me equivoco Se estrena hoy mismo Trenó bien, pero así es Y el trailer de Anticipo Del documental Es una arenga Del señor Lionel Messi Del mismísimo ¿Vos le pusiste de nombre arenga? No, no, no Se llama así ¿Cuál? Yo nací y ya se decía arenga Ya sé, pero tipo Es como que vos buscás arenga O palabras de Messi No, no, arenga, arenga, arenga Estuvieron diciendo arenga Arenga Dejemos decir arenga Porque va a perder el sentido Sí, me imagino merengue No sé por qué todo el tiempo La sociedad semántica Arenga, 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 arenga Arenga, 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 arenga Arenga, 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 arenga A mí ya me pasó Arenga, arenga Arenga, arenga Arenga, arenga Dale Arenga de Lionel Messi La tenemos ahí La tenemos ahí, chicos A ver, Gaspi, bueno Ahora cuando la encuentres La ponemos Acá me manda Tati Rus ¿Vos sos esta chica? Sí Tati Rus, una foto con Palermo No, ¿en serio? Ay, la mini Tati me la morfo Mirá, poné, le plica Se la manda la mamá de Tati Que está muy atenta al programa Yo ya sé por qué Nos ve tanta gente acá en Lus Porque nos ven todas nuestras familias Sí Tentrás hermana de Candela De Mica, mi familia De Trinche Tati Tati Somos todos nosotros Escuchame Claro A ver, poneme la arenga ¿Y qué mando? Bueno, no importa Después mostramos Después mostramos Después mostramos Busquemos la La arenga de Lionel, por favor Y nos fuimos de una Hoy es el día del sánduche ¿Eh? ¿El café con leche? ¿El sánduche? ¿El café con leche? ¿El mismo día que el sánduche? Uf, te va a repetir Yo sabía cuando fue el día del café Pero el día del café con leche Es sorpresivo Hola Borja, ¿cómo estás? ¿Regala cafés? Ya sabemos lo que es Argentina Ya sabemos lo que es Brasil Hoy no quiero decir nada de esto Hoy quiero darle la gracia, muchacho Quiero darle la gracia por esto 45 días Si me lo dije el día de mi cumpleaños Hacen un grupo espectacular Un grupo hermoso Y lo disfruté muchísimo ¿Eh? 45 días donde no nos quejamos De los viajes De la comida De los hoteles De las canchas De nada, muchacho 45 días sin ver nuestra familia, muchacho 45 días El dibu El dibu fue papá Fui papá y no pudo ver la hija todavía No la pudo hacer papá El chino igual Lo vio un ratito nomás Todo un ratito nomás, muchachos ¿Y todo por qué? Por esto, por este momento Porque teníamos un objetivo, muchachos Teníamos un objetivo Y estamos un pasito a conseguirlo A un pasito Y ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que depende de nosotros Depende de nosotros ganar esta copa Así que por eso Bueno, vamos a salir Vamos a levantar esa copa Y la vamos a llevar para Argentina Para disfrutar Con nuestra familia Con nuestros amigos La gente que bancó siempre argentinos Lo último Con esto termino No existe la casualidad de muchachos ¿Sabes qué? Esta copa se tenía que jugar en Argentina Y Dios la trajo acá Dios la trajo acá Para que la levantemos en el maracaná, muchachos Para que sea valiendo para todo Así que se hagamos confiados y tranquilos Que esta la vamos a llevar para casa ¡Vamos! ¡Ay! ¡Está el Kun! Claro, claro Es tremendo Lo debo haber visto Diez veces Las diez veces Termina con piel de gallina Y con la columna toda ahí Temblorosa Es tremendo Y no lo tenía en esa faceta La prosa que tira Messi Sí, sí, no estoy llorando Se nos metió un Messi en el ojo Increíble Y te digo algo Buscame el final Cuando dice La última frase Las casualidades no existen Las casualidades no existen Muchachos Esta copa se tenía que jugar en Argentina Pero Dios la trajo acá Para que la levantemos acá en Brasil ¡Vamos! Y todos Y cuando dice Vamos El grito final de todos juntos No, no, no Impresionante Son boludos ¿Sabes qué? Esta copa se tenía que jugar en Argentina Y Dios la trajo acá Dios la trajo acá Para que la levantemos Y bancó siempre a Argentina Ahí está Lo último Con esto termino No existe la casualidad de muchachos ¿Sabes qué? Esta copa se tenía que jugar en Argentina Y Dios la trajo acá Dios la trajo acá Para que la levantemos en el Maracaná Muchachos Para que sea más lindo para todos Así que salgamos confiados y tranquilos Este grito Este grito Y esta la vamos a llevar para casa ¡Vamos! 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 Te juro que a veces comparece La película Esparta ¿Viste? Cuando van los 300 ahí 300 No, la película 300 Troya Que van los espartanos También ¡Ven! Qué ansiedad, ¿eh? No, no, no Yo no puedo más No puedo más No puedo más A mí me hace llorar mucho Cuando dice Lo del Livo Sí, bueno Que Livo acaba de ser Que Livo fue papá Y todavía no pudo abrazar a su hija No lo puedo hacer Estás 45 días lejos de nuestra familia ¿Y saben por qué? Pero, pero Lo que pasa ¡Leonel, te amo! Pero al margen de Digo, como que a veces Uno no es consciente De lo que genera ser Un deportista olímpico ¿No? De lo que dejan Por llegar a ese momento Por llegar a un mundial Lo que esperan tantos años Es como Es tanto el esfuerzo Que hacen Tanto los deportistas Como la gente Que los acompaña Sus familias Sus mujeres Sus hijos Y nada Y cuando podés escuchar un poquito Meterte en un vestuario Y escuchar algo así Decís La cantidad de historias Particulares y personales Que tiene cada uno Y que un referente Como es Messi Para todos nosotros Pueda como poner un poco eso Es imposible No largarte a llorar No ponerte a piel de gallina Porque decís Todo esto lo están haciendo Por la guita No mentira Todo esto lo están haciendo Por la guita Mercenarios Qué bien lo metiste Inesperado Pero lo están haciendo Por Argentina Lo están haciendo Por el amor Hacia un país Y eso nos representa A todos nosotros Están dejando De abrazar A su hija recién nacida Por levantar Una copa Por Argentina Es muy grosso Y acá están diciendo Dos cosas Primero Lo de las cartas de truco Dicen que mostremos también No sé de qué hablan Pero busquémoslo No sé qué es Me parece que es otro corte Del documental Donde cuentan una anécdota Con unas cartas de truco Me está diciendo acá La gente de Twitch Que es bárbaro Y otra cosa que es verdad Dice El pibe hace 35 años Que vive afuera del país Sigue hablando Como si hubiese salido Ayer de Rosario No dice ni un venga Ni un joder Ni un nada 56 muchachos Sí No se le pegó Ni un modismo No dice ni tío Ni nada Dice Ah muchachos Como si estuviese en Galvez Ahora Comiendo un asado Con los pibes En Funes Delirio Un jugador argentino En España Que diga alguna de esas Que se le haya pegado Es como que no se te pega Él Pero que dices Tronco Vamos Tronco Vale Vamos Pero si de repente decís Vale Vale Sí Eso es eso Vale Sí Bueno No pero decís Cógeme el El trípode Y me lo Entendés Sí Te cojo todo el trípode No ¿Qué? Me lo imagino Digo en España No en España No podría vivir Para mí no le coge Acaba de cogerme Acaba de risa Sí Después de vivir un tiempo Y es más fácil Que decir el Se te pega Yo a mis amigas Le re decía Pero ni lo pensás Le decía Ah tus amigas también Le decían Estábamos en la facultad Bájese Bájese un segundo Estábamos en la facultad Y le decía Cógeme el no sé qué Pero no es que le decía Cógeme el coso tía Venga Que no No en ese sentido No con palabritas Pero es lógico Se te peguen palabras Eso siempre Siempre ocurre Pero es verdad Que hay gente Que se va a media hora Y vuelve y dice Pero que dice Stronghold Hay actores y actrices Argentinos Que estuvieron Boludo Cinco minutos Una escala de media hora En el aeropuerto de Barajas Y vuelven diciendo Joder cojones He flipado ¿Por qué hablas así Boludo? Si yo tengo tres días en España Voy a volver Me sirve El trinche gallego No existe El trinche Oye trinche A mí lo que me gusta Viste que En la CH También pronuncian Distinto Y dice Trinche No y depende para Yo tengo una amiga mía Que es de Alicante Y depende el lugar De donde seas Por ejemplo Yo digo dulce Y ella dice Dulce Como que saca la lengua Hasta acá Dulce 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 Y va cambiando el acento Obviamente No es lo mismo de Andalucía Que de Madrid Que de Barcelona Que de todas las cosas Que el andaluz Se come la Viste Toda la gente de Andalucía Es como que hablan Tienen tonadas Es como medio cordobés Viste Son los cordobeses Claro Son los cordobeses De hecho Es como Pero que dice De hecho Medio cantadito La tonada Y el humor Tan característicos De la zona mediterránea De Córdoba Son salados Son porque son Descendientes de andaluces Que tienen una tonada Muy similar a la cordobesa Y también una cultura En cuanto a los pueblos originarios Que había en esas regiones Que eran los comechingones Sí Que también eran muy festivos Y qué sé yo Entonces de la mezcla De andaluces y comechingones Están los cordobeses Andalucía es muy hermoso Los comechingones Sí, sí, sí Pero ellos también Me acuerdo que a mí me decían mucho No puedo creer que en Argentina No diferencien la S y la C Y la C y la Z Como que ellos No pueden creer que digamos Decisión En vez de Decisión Claro Decisión Entendés como que Que hablamos mal Es verdad Dicen entonces cuando hablas No sabes si Cuando al escribir Es C o es S Es que no sé Vimos a que en Argentina Despegamos al colegio Un amigo muy conocido Que es de Paul Que lo siento Que es también Antes de que arranque la copa Que el chabón A mí está medio borracho Están como todos Como en un clima así De no sé si de vestuario O qué Pero están como todos Arengando Y dice Vamos a salir campeones Eso ya se hizo re vira No Total Total Y bueno No Pero abajo Acompaña ese clima De éxtasis que había Sabes la que hicimos ayer con Sofi Imagínense el nivel de manija De mundial que hay en mi casa Porque Sofi se va Sofi ya se va O sea es como Sofi se va Ahora el 9 se va Y está Está full Va a traer la data De cómo está el clima allí Va a traer todo Por más ella va A ¿Me te da bronquita Vos siendo fanático del fútbol? No No me da bronca Para nada Yo al trinche Lo quiero asesinar No 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 Además es O sea Le está viviendo tantos Obviamente está nerviosa Y se lo merece Se lo viene remando Este momento Para los periodistas Que van a cubrirlo Es jugarse el mundial también Claro Sub mundial Digamos Lo que ellos hagan No laboralmente Total Lo que transmitan Lo que Y ayer Nos pusimos a ver Publicidades del mundial De mundiales viejos Fanático de eso Lo que lloramos chicos ¿Ya hay de este año? Sí ya hay de este año Las de este año Son publicidades Y para mí No son de las mejores Con respeto lo digo No no Para mí El mundial 2006 Tuvo las mejores Pone benditos Busca en youtube Benditos Para no sentís igual Que Sophie la va a romper Pero un video choto Así no nos lo cortan No pero Si ponemos el audio solo Lo tengamos cuidado Porque ya me salió dos veces Ah entonces no Entonces no Entonces no Entonces no Tenemos dos strikes Si yo la duplico Es lo mismo Es lo mismo Es que No igual tipo Queriendo cagar de youtube En vivo A ver si la podemos Buscar el video a google Capi Eso lo complico Si Sophie la va a romper Toda Sophie la va a romper Siento que hay muy pocas Sofis Digo hay periodistas deportivas Pero no tienen el estilo Que tiene ella Mal Total Este como fresco Como no sé Como que para mi no hay chance De que Por ahí vos no podés ser objetivo Pero es como que Se nota mucho Si 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 Es muy difícil que no salga bien Total Total Pero bueno que lindo Que bronca también No la gente que va al mundial No amiga No les deseo lo mejor La publicidad que yo digo La que no podemos mostrar Pero después si quieren En un ratito busquenla Benditos sean ellos Eso Es la que Dice bendito sea el mundial Con el que soñamos Se acuerdan cual es o no Si 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 Es espectacular Tiene frases tremendas Todo está un clima bélico Del mundial pasado No Creo que es 2010 Yo me acuerdo porque yo era chico De hecho ¿Qué vamos a hacer con el primer partido Que es a las 7 de la mañana? De hecho tiene una frase Que hoy no se podría decir Para mi el primer partido Se ve acá Hay tele El partido acá a las 7 de la mañana ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a cortarlo? No, hoy hay que verlo Para mi nos tenemos que juntar Pero chicos ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos en vivo? Nadie nos va a ver No, a las 7 vemos el primer tiempo 8 menos cuarto Hablamos del tema del día Y no nadie va a ver Entre tiempos de mundiales Entre tiempos de mundiales Y no sé Vamos a ver Tenemos que pensar ¿Qué hacemos ese día todavía? No lo sabemos No lo pensamos ¿Podemos hacer el Relatamos desde antes que nadie? Nadie va a querer Escucharte relatar nada No podés relatar De transmisión Vienen que hacer una mujer Otra que pone a la mujer Peor que Y si relatamos Y si relatamos Pero le cambiamos La primera La primera letra Los nombres La tiene Miolén Lessi Miolén Lessi Y viene la FIFA Y dice Usted no tiene los derechos Yo tengo los derechos Para relatar a Miolén Lessi No a Lionel Ojo eh Hay ahí algún truquito Si relatamos con números La lleva al 10 La lleva al 10 El 5 Lo pide mucho Lo pide mucho Pero el 4 Está ahí El 4 En 4 Lo esperan en caso señor Está bien ¿Qué sé yo? Podemos reaccionar Podemos reaccionar Al Eso me gusta Reaccionar Reaccionamos al partido Que van a estar viendo todos Y es como Vemos el partido Con la gente Arrancamos antes Empezamos con la previa Ya que hicimos La previa La previa Esto lo estamos pasando en vivo No se había hablado De 7 a 8 El primer partido El argentino era saudita Si El primer partido El trinche va a estar ahí O sea que podemos meter Un poquito de trinche antes El 21 de noviembre El trinche va a estar ahí Voy a estar bien de datos Para si querés meter un zoomsazo Excelente Y estamos acá Y después El partido Cada uno lo ve en su casa Y tiene la compu Ahí en la mesita de luz O al lado de la tele ¿Nos juntamos? ¿Qué es su casa? No La gente Ah Pensé que no vamos a juntar Pero vos decís que la gente Preguntale ahí en Twitch Nos va a querer escuchar Decir tipo Va a estar mirando el partido Claro Después se van a enganchar A las 8.45 acá Y después van a remover Y van a decir A ver que hicieron estos dementes Está la compu abierta Con nosotros ahí al lado Como si fuéramos parte del grupo En mute En mute En mute Nos va a escuchar En mute Reaccionando el partido Como la gente Como los que están ahí Entonces no hablamos Hacemos tipo Encima viste que la gente Que hace video reacciones Hacen como portadas Muy como excéntricas Tipo Claro Si, si, si Bien natural Bueno Nada, si Lo vemos real nosotros Y reaccionamos en serio Tipo Es que vamos a reaccionar en serio No vamos a poder hablar De infidelidades Mirando el partido No, no, no Es como que estamos Como que estamos ahí en la casa Con la gente Me gusta, eh ¿Eh? Como gran hermano Claro Me gusta, eh Y 8.45 Que termina el partido Hablamos Tenemos una hora y cuarto De programas Si, tenemos una hora y cuarto De programas De la cual De qué paro vamos a hablar El partido Obvio Porque es lo único Que se va a hablar Vamos a conectar con el trinche Vamos a tener el trinche ya Que lindo, trinchito Que alegría Y vos a punto de irte Y yo a punto de irme Ah, claro Yo a punto de irme Yo me voy el 22 A la noche Yo a punto de cumplir años Al día siguiente me voy Justo Y vos cumplís años ahí Muy bien Así que tendremos Voy a pasar dos meses Para mi cumple Tendremos precios Qué suerte, gordis Falta un mundial Para tu cumple Así que todavía falta Un montón Un montón de cosas Tenemos linda consignita El día de hoy A ver, Ángel Expliquemos, por favor Que ya son nueve menos diez Chicos, no sabían Que ya se pasó En el programa Y con todo lo que hay Y nosotros acá hablando A ver, Ángel Vamos a hablar De cuáles son esas cosas Que aceptás Aunque no estés de acuerdo Casi todas, señores Aceptás Aunque no estés de acuerdo Como que te resignás Las haces Aunque no te parezcan bien Sí, sí Bueno, en los aeropuertos En los aeropuertos Y en los aviones Yo siento que hay un montón De reglas que son estúpidas Y que no tienen ningún sentido Por ejemplo No, viste Cuando empiezan con Por ejemplo El líquido Yo sé que tienen un sentido Yo sé que sí tienen un sentido No tienen ningún sentido Pero a mí Pero a mí ¿Cómo no me voy a poder llevar una garrafa? ¿Cómo no me voy a poder llevar un arma? No Pero dicen No, pues se pueden llevar líquidos De más de 100 mililitros Perfecto, señor Lo entiendo Tenés un perfume Que tiene 120 mililitros Pero le queda esto de perfume No Tírelo Dale vos Te das cuenta Que es un perfume Quiero hablar bien Yo sé que El riesgo potencial está Y sé por qué no se puede Pero decís Dale O cuando te dicen No, bueno Los de esta fila acá 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 Y después entran todos juntos O, por ejemplo Te hacen entrar por filas Sí Primero los del fondo Y después te subís un bondi Donde te mezclan todo A mí el bondi ¿Para qué me hiciste hacer la fila por cosas? El bondi Si después en el bondi me mezclo La bronca que me da el bondi Me da una bronca Cuando no hay manga Yo lo detesto Cuando no hay manga Quiero ayudar Yo lo detesto Pero además me hiciste Entrar en orden al avión Y ahí nos mezclamos Para mí el orden del avión Debería ser Primero entran todos Los que tienen ventanilla Después todo lo que entra en el pasillo Y después todo lo que tiene el diome A los que entran en el diome Nos cagamos de risa Todos los que tienen el diome Sí, porque tienen que entrar así Sí, sí, sí Pero tiene que ser primero ventanilla Después diome Después pasillo A mí me tocó Tiene mucho más sentido ¿O no? Sí No, igual está bien Después están todos con tráfico Llenar el avión detrás para adelante Es lógico Lo que pasa es que en el bondi Se mezclan todos Entonces después estás ahí entrando Y hay una señora Poniendo su carrión ahí Que nunca entra Eso también Van con dos carriones Siete bolsas No va a entrar, señora Yo lo que no entiendo Es por qué se paran Cuando todavía no Ah, están bien Sí, es verdad Pará, y una cosa Que me pone Esto me pone muy mal Pero eso no nos gusta Pero no lo aceptamos Esto es lo peor Del viajar en avión Pero lo peor, eh Estás en tu silla Sí Obviamente para ir vaciando un avión Van saliendo las sillas Sí Que no te dejan pasar Sale la de atrás No Digo, está en el asiento siete Yo estoy en el ocho, ¿no? Sí Y vengo Ocho, ocho, ocho Señora, tiene que salir primero él Sí, sí, me da una droga Total, total, total Total, total Pero en pandemia se organizó eso Yo trato siempre de decir, tipo No me animo a confrontar Yo tampoco Siempre lo que hago A la persona cuando estoy al lado Digo, mirá el boludo este Siempre sueño con que me escucho un poquito Claro No mirá el pelotudón Y si te escuchas, ¿qué haces? Si te escuchas, digo, no, le alaba al otro Hay que decirlo, tipo No, primero te voy a salir yo Hay que explicar esas cosas Yo ya directamente Yo pego un grito y me enojo Digo, pero chicos No se dan cuenta que es sentido común Si no salimos nosotros Nos quedamos Yo también lo digo Y la gente tipo Es que es sentido común No es tipo Y el boludo que está en la ventanilla Y se va parando Y queda todo encorradito Como un idiota ¿Verdad así? Sí, no Yo lo que definís ya directamente Es salgo último No, qué fiac No me molesta Te me gusta esa actitud tampoco No me molesta Me quedo ahí sentadita Tampoco entiendo a la gente Que se quedó ahí sentada Y decir, ¿qué haces? Váyase, señor Estoy esperando que todos ustedes Apurados de mierda Bajen de este avión Así podés salir tranquilos Hay uno adelante Que no bajó ¿Qué le pasa, señor? Baje Aparte, lo peor Si tenés que subir en el bondi Vas a tener que esperar Igual que todos los demás Por eso Si tenés una valija Vas a tener que esperar a la valija Por eso, el pedo es apuro, chicos ¿Por qué te apurás? Por pisar al otro Y la manzadora de migración El carrito Señor, deje pasar al de la fila Que por algo hay filas Por eso no hay que viajar No hay que viajar Bueno, manden cosas Que no aceptás y te gustan No tiene que ser del avión Puede ser, por ejemplo No, al revés Que no te gustan y aceptás Claro, gracias Cosas que no te gustan Pero igual aceptás Claro, puede ser de cualquier cosa En general, las reglas Que uno no entiende Las reglas que son injustas Uno las acepta A pesar de que no te gustan Un amigo me pone peor Es el conchudo Que pide ventanilla Y se levanta 20 veces a mear Pobre Igual la verdad Tiene razón, amigo No, pero si sos meador No vayas a ventanilla No vayas a ventanilla Por ahí se diga De Nessistiti Yo qué sé Puede ser algo también Más de mandato Viste, como cosas Que nos fueron imponiendo Claro No sé, justo el otro día Leía un comentario De una fan de Instagram Que me ponía tipo Me torra Que porque tengo 32 años Me pregunten tipo Por la pareja Yo estoy sola Sigo saliendo con mis amigas Y bueno Sobre todo las generaciones Más viejas Tenemos que aceptar Que a los 32 Como ellos ya tenían Su vida más formada Capaz ya tenían pibes Ya tenían todo más articulado Que a los 32 Que yo me siento una pebeta Ya están Tipo Te pregunten Tipo Bueno Y qué pasa No No hay nada por acá Sí, eso es terrible Eso no nos gusta Y lo aceptamos Que nos pregunten Por cosas Que nos pregunten O también es terrible Cuando te preguntan Y cuando te casás Si estás buscando un hijo Es una pregunta Que ya no se hace No, no Porque hay mucha gente Que busca y no puede Hay muchas cosas de No se pregunta Y el segundo para cuando Y quiere un hermano ¿Y qué sabés la historia De la pareja? No, no Terrible, terrible Eso es desubicadísimo Digo, como que lo entendés En un abuelito Qué sé yo En alguien que no puede Pero ya nuestra generación Ya no va más Pero ya nuestra generación No va más Y va cuando Están buscando ¿Y qué sabés? Pagar los impuestos Dicen por acá Correcto No nos gusta Pero aceptamos igual Y lo lindo Es que todos los días Hay uno nuevo Los pedos de mi pareja Dice acá Que no les gustan Pero lo aceptan igual Pero esas cosas Por ahí no sé Y bueno No están graves No están graves No, bueno, está bien No le gustan Pero lo acepto igual No tolero que mi hija Sea hincha de boca Pero bueno Mirá, dicen por acá Eso qué tema, ¿no? A mí me revienta Que me pregunten ¿Para cuándo el nene? Ah, porque estaba todo Lleno de cosas Casi le haces un Un beso negro Al petuti Al mic Eh Mi oficina de mierda Dicen por acá Ah Nos sentimos unos pebetes Pero somos viejos Cande, es verdad Dice Patricio Rey No, no somos viejos Somos viejos Yo me siento una pebeta Nosotros somos viejos A mí cuando me preguntan La edad me dicen Ah, pero ya tenés Ah, vas a cumplir Bueno, chicos Ya tenés 35 Voy a cumplir 36 Vas a cumplir 36 Pagar fortuna por servicios Que lo brindan Pésimo totalmente Cosas que no nos gustan Pero que aceptamos igual A ver, Gaspi, por favor Eh Audio de la gente Lo agarré justo Lo agarré en pleno A ver, dale Soportarlo al ratón De mi suegro No lo banco Pero bueno Bueno, cosas de familia también O sea, medio que no te queda otra Tipo, a mí me pasa mucho Total A veces me junto con familia Así por ahí Y tienen pensamientos Para mí más antiguos Como, no sé Hablar de los cuerpos O hablar de las parejas O hablar del deber ser Cosas que nosotros Nuestra generación Para mí estamos deconstruyendo En un montón de cuestiones Y como les digo Yo ni en pedo me bajo De hecho Por eso Pero entonces No lo aceptás Le decís al otro Re contra Entonces no lo aceptás tanto Claro Bueno, lo aceptás Quiero decir O sea, lo acepta Porque no lo asesina No, no, no lo asesina Pero si le decís Se lo digo Claro, claro Pero bueno No me queda otra Que estar ahí Y decir Bueno, la verdad No le No le No quiero decir No le das la cabeza Pero no le No le No puede O sea, es como me dice Siempre Gastón Me dice Es como meter un software En un Microsoft Entendés como hay Cosas que no O sea, es difícil Porque es como que hay cosas Que ya no pueden ver Por cuestión generacional Hay hardware Que hay cierto software Que no banca Y no soporta Claro, está muy bien Me gusta esa metáfora Y entonces, como digo ¿Pero qué hago? Estás jugando un partido Que es imposible Uy, miren esto Dice Belén Y quiero que me parece Acá podemos abrir un poquito Esta historia No me banco A la novia De mi mejor amigo Pero la acepto Porque es lo que él elige Ella no se banca A la novia De su mejor amigo Puede haber algo ahí ¿Y la novia se la bancará a ella? ¿Le gustará el amigo? ¿Es el rol de la mejor amiga? Puede ser No, no, puede ser Pregunto Típico pensar Yo te quiero decir La novia no se la debe Bancar a ella tampoco No, no, debe ser recíproco Probablemente Debe ser recíproco Porque para mí esas cosas Se olfatean Siempre hay recelito Siempre hay Al principio Después puede Llevarse bárbaro ¿Viste? Y armar una linda relación Amiga del novio con novia Pero siempre de entrada Hay un recelito Y lo mismo al revés Digo, es como Te pones novia con una chica Y te dicen Ay, este es mejor amigo De toda la vida Vamos a comer juntos Salimos juntos Estamos juntos Viene a casa Nos cambiamos No pasa nada ¿Viste? Vos decís Lo quiero tener en la piel Cerquita Papá Me quiero dar cuenta Si el pibe está ahí Porque te das cuenta Sí Te das cuenta Sí, sí Pero cómo Vos decís que uno mismo también Prenda el micrófono Con esa voz Angélica De qué De que sus amigos Le darían Pero Ah, obvio Siempre te das cuenta Te hacen las boludas Claro, por eso No, pero pará Vos sos Quiero entender Vos estás de novia Sí Y tenés tipo un mejor amigo Sí, tengo Perfecto No Pero no le gusto yo Un mejor amigo Que Yo con Coco Ponele Bueno, me pasó Ponele yo con Coco Que es recontra hetero Vos con Coco Que es recontra hetero Me encanta el concepto Recontra hetero Para mí Sido Es un trago de chupito Vos con Coco Que es recontra hetero Coco recontra hetero Eh Eh Jero De una Entendió que era tu amigo Y que todo bien Somos hermanitos O había un momento Donde dice Che, para este negro fachero Capaz que quiere Quiere cositas con Mica Yo creo que Coco está bien Por eso Muy fachero Es un ladonis Yo creo que le costó un poco Hasta que lo conoció Porque cuando nos conocés Te das cuenta A eso voy Pero por ejemplo Yo cuando me fui a Perú Hasta que lo conocés Todos fantasmas acá Yo cuando me fui a Perú Coco estaba recién casado Y yo obviamente A su mujer La había visto poco y nada Porque ellos viven en Perú Como le explicás a la mujer La relación que yo tengo Hace 20 años con Coco Y cuando llegamos a Perú Jero se va cuatro días A una venga de cafés Y que se yo Que mierdas Y yo me quedo con Coco Y la mujer en la casa La mujer se va a trabajar Es médica Que se yo Y vuelve un día Tarde Y nosotros estábamos en el balcón Chupándonos un vino Remamados Menos mal Charlando de la vida Tipo Chupándonos un vino A mi pareja Los amo O sea los amo Y a la vez Como que decís Dale chicos No puede Les cuesta profundizar Mirá que acá nos metemos Pero Chupándonos Chupándonos Envergadura Pero la palabra era vino Los amo Los amo un montón De verdad No pero en serio Me escaneaban mucha Trabura Entre los tres Y en miro digo No Pero el chiste era Chupando vino Mi pareja Claro Había un jueguito de palabras No Como que se notaba chupando Y vino mi pareja Claro Bien chiqui Cuando estábamos tomando vino Y claro Y cayó Y cayó la mujer Y obviamente Que al principio Te chocan En ciertas situaciones Porque no conoces La relación que ellos tienen Para mi la mejor manera Es como Conocer Viste como No Y vos como mujer Y como amiga Ser empática Y tipo Hacer que es lo que hiciste Seguramente Tipo No vení Ricarda Sentate acá Si más bien Todo Ricardo y Ricardo No hay otro nombre Ricardo y Marta Ricardo y Marta Mi Dios Ricardo Sí no Pero Que hubiese pasado Que hubiese pasado Y acá es donde se pone Más picanchi la cosa Que hubiese pasado Si cuando lo conocía A Coco En lugar de De darse cuenta Que eran amigos De toda la vida Y que estaba todo bien Y que eran hermanitos Él sentía Che este coquito Algo quiere Este coquito Algo quiere Esas cositas lindas Las quiero Esas cositas lindas Las quiere Coquito Ahí se empieza a complicar Un poco la situación De todo No me pasó No sé Porque Tu pareja te dice Tu pareja te dice Es una amiga Es un amigo Yo estoy tratando de remar Y se están todos cagando de risa Más gamos hijos de puta No hay lo más Ay espectacular Espectacular Es que lo odio Hay que blanquear todo Porque si no Ay Dios Yo te estaba escuchando Diego Que me gusta Cuando se juega con fuego Me gusta El problema es que La pareja Vamos a decir la verdad Entró un invitado Y Gaspi tuvo que hacer Todo un Un ponchamiento Una ingeniería de ponchamiento Para que no se vea Acá atrás Si le di Whatsapp Ya estaba ponchado Si 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 Pero no se vio No 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 Estuvo muy bien No igual es verdad Que a veces tenés que aceptar Relaciones Porque son tus amigos Porque son tu familia Que se yo Y bueno No te queda de otra A pesar de que no tenés Por ahí no sé Gatti te dice Che Las bambis me caben bárbaro Pero Mika Meli Que se yo Me torra Y vos decís Bueno lo siento un montón Que te torren Son mis amigas Como que puede haber Amistades que te encanten Amistades que no tanto Y te la fumás en pipa Obvio eso es reggae Amistades de gente cercana Que no te gusta Y aceptás igual Pero yo decía Aceptás igual Al mejor amigo O mejor amiga De tu pareja Aunque vos creas Que haya hondita Porque además Hay un punto Donde la discusión Es absolutamente inconducente Che tu amiga Te quiere dar No perdón Y subjetiva Te juro que no Claro obvio Muy subjetiva Te juro que no Somos amigos Hace 15 años Y nunca pasó nada Ay yo me doy cuenta Yo lo re veo Mirá como te miran Y vos decís No te juro que nada que ver Y no hay discusión posible Tu opinión contra la mía Y es sobre nada explícito Te queda aceptar Yo creo que te mira De una manera Te dice Y no Yo creo que no Es como que No te podés basar en nada No 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 es joda No es joda A ver vamos Buenos días chicos Apenas empiezo mi día Los pongo A mi lo que no me gusta Es cuando Te piden En un consultorio médico Que seas puntual Pero ellos pueden tardar Una hora En atenderte Total Y lo que más te rompe Diez minutos de tolerancia Y después estás media hora esperando Lo que más te rompe Por lo menos a mi Lo que más me rompe los huevos Estuve una hora y media Esperando al médico Y cuando entro yo Tarda tres minutos No no Lo detesto Con una hora de preguntarle cosas Revisame más boludo Inventame algo Pero vamos a charlar ¿Por qué con todo Tardate una hora y media Y conmigo tres minutos? Yo no sé El alimento que tengo Que tengo algún bultito acá Pero revisame Haceme valer Que vine hasta acá Que esperé una hora y media Palpame algo Pero como tardan en atender Traiga el estetoscopio señor Señor doctor Palpeme Palpeme Pídame que diga 33 algo No para mi me tiene que justificar la demora Obvio El que pasó a Andegó está escodísimo Si claro No pasa de hoy No pasa de hoy Pobre chabón No sabes en la que está Está en una terrible Te pido mil disculpas No como si nada Tienen tres horas después Como si nada Y a vos te dicen Ten un cachetadito así Basta La guardia es un desastre Dos aspirinas Las guardia es un desastre A mi abuela le hicieron Esperar cinco horas chicos En una clínica privada Cinco horas esperando ¿Con una abuela? Sí a mi abuela ¿Qué tenías? No no Mucha gente había Les parecía normal En una clínica privada Que sale montón de guita La prepaga todos los meses Hacerla esperar cinco horas Eso también Son cosas que te dan bronca Y aceptás igual Boludo Sí pero boludo La gente mayor Tercera edad Y niños pequeños Tienen que tener prioridad Coincido ¿Y cómo haces? ¿Qué haces? No 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 Lo estamos diciendo acá Para que nos escuche alguien Yo estaba ahí Y no tenía nada para hacer Hablé con medio mundo No hay lugar No hay lugar Cinco horas estuvo Mi abuela ahí esperando Un delirio No y al lado de B Que yo lo voy a decir Porque mi hermana es residente Médicos que a las cinco de la mañana Se van a las diez de la noche Y no le dan las manos Para atender a la gente Ah obvio Claro También eso Para que no sea Como que son los médicos No no Es que no es culpa De los médicos Es culpa de que no están La cantidad de médicos necesaria Exacto Obvio Los que están Hacen todo lo que pueden Imagínate Es estructural Absolutamente A ver Y además pagamos un montón de plata No es que Viste una prepaga No importa No me voy a meter ahí No se me ocurre nada Pero siento que hay un montón de cosas Miles miles A ver dale ahí obvio Sí 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 Mirá Tuki tuqui Buen día chiques Algo que No me gusta Y lo acepto Porque no me queda otra Porque la gente necesita Trabajar para vivir Y para comer Y para pagar cosas Taparme los tatuajes Para ir a una entrevista laboral Estamos a 2022 No puede ser Que Está bien Yo soy maestra De jardín No puede ser Que tengamos todavía En el imaginario Que Las docentes De nivel inicial No pueden tener Ni piercings Ni tatuajes Somos personas Chicas chiques Por favor Me va a dar algo Cualquiera Pero aparte a mí No me genera nada Yo tampoco No tenía ni idea Y como Te los tapas Es rarísimo Te pone manga larga Hace calor Hace manga larga Qué claro Sí pero en un momento En un momento Lo tenés que contar O no Que tenés tatuajes Igual te vas a recuento Te lo preguntan Si vas tapado Y hace 40 grados Tenés que ir en musculos ¿Tenés una pregunta? Tipo No sé ¿Dónde te recibiste? ¿Tenés tatuajes? Yo creo que no Pero por algo Te tapás también Porque evidentemente No deben querer No sé O por ahí van tapadas Para que las tomen Y después ya va Ya una vez que te tomaron Ya está Pero La gente que estudia Recursos humanos Tienen esta data Y pasan Si es verdad Sí a ver Cuéntenos Qué pasa con los tatuajes Porque a esta altura Ya es medio raro Ya a esta altura Tatuajes chicos Es como No sé Es medio picante ¿Cómo voy a hacer Para sacarme el de AQN? No contratar No contratar a alguien Porque tiene tatuajes Te podés comer una denuncia Para mí Por discriminación Si lo dice Diego Tiene que ser así Creo Me imagino Policía creo Que no se puede Si tenés tatuajes En la fuerza de seguridad No sé Creo que no Y ahora qué hacen Si el 95% de la gente Tiene tatuajes Bueno que la gente Tiene que yo ser policía Alta baja Que no No bueno Si hay que allornarse O sea Claro Que el único Podría ser policía Es el trinche Por ejemplo No Ángel tampoco El trinche Y Ángel patrullando Las calles De Buenos Aires No vuelvo loco Brooklyn Brooklyn Nine-Nine Me encantaría Y que Ángel Sea la policía mala Tipo La más corrupta La más picante Y que Yo soy un buenazo Sea ahí como Medio el nuevo El nuevo compañero De Ángel Que sea la policía Que sea la última vez Ángel Ángel era Pareja de otra De otra chica De Barbie Que era re picante Y era tan picante Que la trasladaron a España Porque se armó un quilombo Barba No sé qué Se fue a España Y ahora el nuevo compañero Es el trinche Entonces Ángel Le tiene que explicar Al trinche Cómo es la ciudad Cómo son los curros Medio que no sabe hacer nada Hace todo medio mal Ángel enseña al trinche Cómo hacer para pedir coima A los negocios Y Ángel lo termina tatuando Para que lo saquen Claro, claro, claro Ojo con eso Un día logró Y lo tatúa Me gusta Me gusta esa historia Listo Me gusta Me gusta esa historia A ver si alguien Manda lo de los tatuajes Que estudie O que labure De recursos humanos Está Está buenísimo Está buenísimo A ver, dale Buen día chicos A mí lo que me re embola Es cuando voy a una cita Y me invitan Sobre todo Por más que a veces Sea el plan original Que pague el otro Como que me hace sentir Inválida En cierto sentido Me gusta pagar mi mitad Y me hace sentir Vergüenza Cuando pagan por mí Bueno, pero eso puede ser Que a veces pagas vos A veces pagas el otro Qué lindo Dicen que Hay varios mensajes Que dicen Que en las fuerzas de seguridad Si no están a la vista Obviamente podés tener Que no pueden estar en los brazos Y hay varios Que están diciendo No sé si esto es cierto Estoy leyendo de Twitch En la policía No te dejan entrar con tatuajes Pero después Cuando ya estás adentro Sí te podés tatuar Es como, bueno Si entraste Entraste virgen Pero después Tú decís Te tatuas adentro No pasa nada En mi trabajo Una empresa multinacional Ni tatuajes Y en los hombres Ni piercing Ni barba Ni barba ¿Qué es el policio? ¿Quién es el jefe? Pasarela, boludo Le prendo fuego En la oficina Ahora lo de la barba Ya se puede El resto no Mirá, guau La barba La barba Joder Delirio Bueno Eso son cosas Que no me gustan Y que creo que no aceptaría Obviamente depende De la necesidad Que tenga la obra Eso está clarísimo La sacamos del juego Porque si no No se puede hablar Pero qué locura ¿Cómo te van a decir Que no podés tener barba? ¿Cómo te van a hablar De tu imagen? Imagínate Debería ser Delirio Es un bolo Para una serie Estás yendo a laburar ¿Cómo no van a tener barba? Chicos Qué locura Muy raro Qué delirio Mi hermano trabaja Igual está bueno Aceptar Y tiene tatuaje Mirá, acá dicen otra cosa Mi hermano trabaja En el servicio penitenciario Y tiene tatuaje Nunca fue una imposición Bueno, tal vez es distinto Si ese es el lugar Sí, por ahí el servicio penitenciario Es distinto A mí en un nuevo laburo No me dijeron nada Sobre los tatuajes Y sobre los piercing En la policía Para evitar conflictos internos Mirá vos Si hay lugares Donde con barba No se puede Qué delirio Mirá, no sabía Lo de las barbas Qué locura Mirá, increíble Qué locura Hay un montón de odios Vamos A ver Buenas, buenas Bueno, yo No me banco Al mejor amigo De mi novio Y el mejor amigo De mi novio No me banca A mí No nos caemos bien No hay onda Se intentó No nos podemos ver Ay, qué fiata igual Una paja eso Ya tenés un problemón Que no Pobre tu novio Que está también en el diome Estás remando Desde el comienzo De la relación Algo muy difícil de remar Es una paja total esto Una paja total No sé Aparte siento que no tiene solución Es algo de piel Viste Si te sucede No te Si te sucede Aparte nunca está bueno No llevarte bien Con los mejores amigos Los padres Los hermanos Como que Son relaciones que van a estar Tenés que O sea Como cuando uno medio Se pone en pareja Como que viene con un convito Ya armado No tenés que amarlos Y honrarlos Pero sí por lo menos Políticamente correcto Como que todo el tiempo Estar ahí Es una paja Sí Igual Pensando en esto de aceptar Como que pensaba que La clave igual En la vida Pienso yo Bueno obviamente depende de qué Pero digo en cuanto a la otra persona Porque pensaba en esto Que sea la pida de la cita Por ejemplo A mí algo que yo no tolero Es cuando Alguien no tiene iniciativa de planes Viste Como No es proactivo No es proactivo Y tipo No sé Te da vuelta la pelota No sé ¿Querés ir a comer afuera? Y si a vos te parece Podemos ir a comer afuera Sí como quieras Yo Sí como quieras Viste como Vos básicamente A mí me odiarías Entendés como que O Yo te pregunto ¿Y a dónde tenés ganas de ir a comer? A donde quieras vos Me encanta Donde vos querés Siempre me encanta Claro Pero no querés fijarte Donde te gusta No Me chupa un huevo Me da lo mismo Lo que a mí me gusta Es salir con vos Si alguien que te dé vuelta la pelota A mí me pone Así Listo divorcio El primer día Todo el tiempo Lo que a mí me gusta Es salir con vos Me da igual donde estemos Claro pero no quiero pensar yo Quiero que me ayudes a pensar vos Una vez No pensemos Vamos donde fuimos la última vez Ah bueno pero ahí está Y tenés una iniciativa No es una iniciativa Es una resignación total Es una resignación Bueno está bien Pero a mí Y bueno y en realidad Creo que la clave Igual es aceptar Que el otro es así Claro O sea como que en definitiva La clave es aceptar Y no querer que el otro cambie Salvo que quiera cambiar Pero además vos fijate Y también tus exigencias No son las del otro A mí ese tema me sensibiliza mucho Ay no acá estoy Dame la mano Yo no me enojo con vos El que acabas de dar Porque yo siento que es Un acto de amor Decir Me da igual donde ir A mí lo que me interesa Es que vayamos juntos A algún lado No no te juro que no Si como comida tailandesa O mexicana Me da igual No pero a veces No es ni la primera Ni la última vez que voy a comer Pero para mí a veces el otro O sea a mí me pasa Yo soy muy de organizar Y qué sé yo Y tipo no sé Se me ocurrió de tal lado Y a veces Quieres dejarte sorprender Y es lindo que el otro Venga y tenga un plan Tipo Che amor no sé Se me ocurrió Vi acá en la esquina Pero eso es distinto Cande Eso es distinto Si él viene con un plan Está buenísimo Vengo con un plan Qué sé yo Ahora Si vamos a comer afuera Y a vos te pinta Y a vos te pinta Que decida yo Porque a vos te agarró Las ganas De que yo tome una iniciativa No tengo ganas De elegir el lugar No sé cuál Me da igual Y además muchas veces pasa Que yo te digo Bueno dale Vamos a la parrilla tal Ay no Y ahí es como Ay concha bien de tu madre Me está diciendo Que elige cuando el hijo No te parece ¿Entendés? Eso también pasa ¿O no? Sí eso pasa Claro ¿A dónde vamos? ¿A dónde quieras? No donde quieras no Pero ahí vos tenés El argumento Por otro lindo La hermana del trinche Ay no Ahí no se fue La semana pasada Anda a la concha Sí 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 Y ahí Ahí tenés un enojo Tan válido Tan lindo de expresar Querés que decida Cuando decís O te ortivas La concha de tu madre Creo que nos tenemos Que tomar un tiempo Cande Yo creo que sí A mí me gustaría Que tengas más iniciativa Eso es lavarse las manos Me dicen Es lavarse las manos No elegir un restaurante No porque está siempre Esperando que lo elija El otro No No espero nada Yo solo quiero Vivir normal Con la persona Que elegir Me da igual Comiendo pastas O comiendo carne Está bien igual Banco banco Es tú Yo te acepto Te acepto A mí me pasa Que no me gusta Que me den vuelta La pelota Que yo te digo Che amor ¿Qué tenés ganas De hacer hoy? ¿Qué tenés ganas De hacer vos? ¡Te pregunté yo! No eso a mí me pasa Muy bien ¿Qué hacemos hoy? Lo que vos quieras Lo que vos quieras Pero entendés Lo que te quiero decir Tipo Yo tengo ganas De que vos me digas Un día Tengo ganas De ir al planetario Bueno vamos Perfecto Pero ese día Tiene que ser Cuando yo tenga Pero con tu iniciativa Te la juntás Pero pará Ese día Que yo tengo la iniciativa Tiene que ser Porque yo tengo la iniciativa No porque vos tenés La iniciativa De que yo tenga la iniciativa Claro Entendés a lo que voy Entiendo lo que vas Pero a mí me molesta Que literal esto Que yo te pregunté ¿Puedo ser de mediadora Para que la pareja siga? A ver Para mí Se tienen que aceptar Como son Eso sin duda Pero Pero Es válido Que vos le digas A mí cada tanto Me gustaría tener que tomar Esa iniciativa Porque me hace bien Y que vos le digas A mí me gustaría Que me rompas un poco menos Porque me voy a tomar iniciativa Dentro de esa sinceridad Vos vas a esperar Menos de él Menos iniciativas Y vos vas a tratar De cada tanto Tirarle una Y sorprende un poquito También Igual posta Te digo Como consejo de vida No des vuelta la pregunta Si yo te pregunto Amor ¿Qué tenés ganas de hacer hoy? Caso cerrado Caso cerrado No me digas ¿Vos qué tenés ganas de hacer? Si vos me preguntás ¿Qué tenés ganas de hacer? Si vos me preguntás ¿Qué tengo ganas de hacer? Yo invento algo Claro No decime Invento Invento algo Que tenga ganas de hacer Algo tenés que tener ganas de hacer No Ahí es donde está el error Llegamos al punto De la cuestión Es como lo que decía Es como lo que decía El otro día Nico En Nadie Dice Nada Que hubo una Un apoyo unánime De toda la población Que a veces Cuando decimos Que no estamos pensando en nada De verdad No estamos pensando en nada O estamos pensando En la pelotudez De que esto parecía Un ama con un salero Eso que dijo Nico Real, real, real La mente en blanco existe Sí Por lo tanto Puede ser que yo De verdad no tenga ganas De hacer absolutamente nada Y que me dé igual Entonces ahí vos preferís Que yo te invente un plan No, sí tengo unas ganas De ir a jugar al Pero yo tal vez Tampoco tengo una idea Súper creativa Entonces ¿Por qué la tengo que tener yo? Estoy deseando Que si yo En el 90% De los vínculos Tengo las ideas Súper creativas Que es tipo Che amor Nos invitó a comer Cata y Lucho a la casa Vamos Che amor Se estrenó la peli Walnes Vamos Che amor Se estrenó en el teatro Ricardo Y toda la familia Vamos Walnes es parecido a Walnes ¿No? No, lo que sí creo Quiero que vos un día vengas Y me digas Che amor Están dando una muestra De ceniceros en la rural Vamos Vamos Me gustó ¿Sabés que ese plan me gustó? ¿Sabés que ese plan me gustó? ¿Sabés que ese plan me gustó? ¿Pero qué haces la pareja? Ese plan me gustó Ese plan me gustó Ceniceros en la rural Además hay estacionamiento en la rural Este es tranqui En ese decís que sí A ese voy A ese voy No, pero lo que sí creo De lo que dice Kande Es que a la larga En una pareja Si no se Se instala siempre Que ella va a ser la que propone No, no, no No solamente que se instale Sino que si uno No hace No propone nada Y el otro dice Me rompí lo huevo No propongo más nada No sé, nunca más nada Es verdad Como que hay algo Que se enchatece Total Igual hay que aceptar al otro O sea, dicho todo esto Enchotece Hay que aceptarlo Enchotece Obvio, dale Enchotece Buen día ¿Cómo andan? Cosas que acepto Pero no estoy de acuerdo Y que estamos muy lejos también Es que no haya veterinarias públicas Y que salga tan caro Todo lo que se trate De tema veterinario No puede ser Que se mueran tantos perros y gatos Porque la gente No tiene plata Para costear una internación Que el día de internación Te sale 10.000 pesos No hay forma Sí, es verdad Total Total Buen audio este Muy bueno, es verdad Más A mí me molesta Porque no entiendo La dinámica De cuando vas en el ascensor Y sos el último O quien esté adentro Tenés que ir cerrando La puerta de adentro A quienes van bajando Es verdad La última persona Que vea en el ascensor Quién se la cierra, digamos Es verdad O sea, lo hago Soy una persona Muy educada O sea, dejo pasar a la gente Y todo Pero la dinámica del ascensor No la entiendo Claro, es raro Que el que baje no cierra Es verdad El que baja Como que El problema tuyo, maestro Si te quedás Quilombo tuyo en mi puerta Exacto Sí, total Tienes razón Es verdad Bueno, de eso hay miles Cuando les pasa muchas veces Que a mí me pasa mucho esto Soy ponerle Si somos dos o tres personas De abrir la puerta Para que pase La gente que está conmigo Y después paso yo Pero en algún edificio público Te pasan cinco o seis personas Que estaban ahí Y te miran Y vos como un forro ¿Eliseo? Sí, sos eliseo ¿Sos eliseo? Claro Sí, sí ¿Qué te pensás pelotudo? Que trabajo de portero acá Idiota ¿No ves que le abrí a la gente Que venía conmigo? Y la gente pasa Nadie te agarra la puerta Y después te sobrespeso Y te quedaste afuera Pero ni siquiera Vos decían ascensor bueno Porque te querés meter Para subir En el edificio abrís una puerta Y te pasan siete ¿Dónde salieron chicos? ¿Por qué yo les estoy abriendo La puerta a ustedes? Rarísimo Eso me da una bronca Me pasa un montón Sí A ver audio dale Mi indigné Hola chicos Buen día Bueno En mi caso Algo que no comparto Que no estoy de acuerdo Pero lo acepto Es que Mi novio no quiere tener hijos Y no quiere casarse Y me lo dijo A los dos meses De estar de novio Me dijo Mira yo no te quiero Cortar Tu vida Ni tus proyectos Ni nada Pero yo pienso Y decido esto Y no es algo Que vaya a cambiar Él me lleva casi diez años Entonces bueno Tampoco tiene hijos Ni nada de él Y bueno Yo lo acepté No estoy Antes no estaba de acuerdo Ahora ya lo acepté Y me parece que está bien Y ya con el pasar de los años Me parece que es lo mejor Ya hace cinco años Que estamos juntos Saludos Mientras vos no resignes Tu deseo Que por ahí sí es tener hijos Claro Pero qué loco Igual él hizo todo bien Él se lo dijo Desde el principio Y él va a dar Viste que a veces pasa Que te lo dice Y es como Bueno yo igual lo voy a cambiar Y no sé qué Este flaquito no Pero a la larga Si tu deseo sí es ser madre Va a volver A la primera cita La llevo a una plaza Le dijo ¿Viste todo eso? Para nunca mi vida Lo quiero Nunca mi vida Bien lejano Un tío Nunca lo vas a vivir Viste esos cositos Bueno nunca ya uno nuestro De acá no salen Sabes que no tolero Podría decir algo Por ahí re polémico Vamos carajo No Me recuesta cuando Porque justo lo estaba Escuchando el otro día En la radio Y me parece que es ilegal Pero me voy a basar acá En la persona que está Escolarizada Escolarizada El único El único escolarizado De la equipo No sean boludos Dale No tolero cuando voy a Palermo Ponerle estación el auto Y me piden plata Y lo acepto Porque si no Me rayan el auto Te rayan el auto Sí ¿Y qué es lo que no sabe Si es legal? Que me pidan plata No Obvio que no es legal No es legal Claro que no es legal ¿Ustedes lo aceptan también? Sí La verdad que sí El otro día no acepté Pero porque era tu auto Sí Casi la moto No De verdad No remanes Es verdad Por eso yo tenía efectivo Me fui de pies y manos Perdona Mira Pero me fui Estaba enojada ese día No No te voy a dar No te vi yo por dentro Tipo Pero para No te pones El auto de otro No Para que te lo ve Si el auto de otro Le da la guita Amiga no Amiga no Yo Choco 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 Y la puso el tenche Pero a mí lo que me dijo Como hace Dicen Seguir lucas a dejar el auto Claro ¿Eh? No bueno Seguir lucas a dejar el auto Pero ¿qué le pasa señor? Vieron que se armó quilombo ahora con Coldplay Con Coldplay Yo lo escuché Ahí no piensen que yo vine con esta idea fantástica Lo escuché Pero yo también pienso que no lo quiero aceptar Y lo termino aceptando Porque honestamente Tengo miedo Claro No solo los trapitos No quiero tener miedo Se armó quilombo con Coldplay Con los taxis también Ah eso no sabía Que había taxis afuera de Coldplay Y te dicen Voy acá a 10 cuadras 6 mil pesos No bueno Eso es lo que hacen ¿No ponían reloj? A la salida de los boliches 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 Que ahora me gusta Que se está poniendo de moda A viralizar eso Porque Los taxis te dicen No te prenden el reloj No te prenden el reloj ¿Hasta dónde vas? Hacemos dos 500 En Aeroparque también El último día que fui a la El último Y te cacherean Te dicen Bueno pedí un auto De aplicación La última vez que fuimos A la Breche Me pasó eso Me cobró Me dijo tarifa fija Me dijo 2 mil pesos ¿Y la pagaste? Sí obvio Tenía sueño Tenía un sueño Me decía 15 mil dólares Y tu vieja Y le decía Te espero Te vas a la caliente Escribile a Barbie Que te va a pasar la dirección No mirá Tenía un sueño Pero sí así Dos luquitas Y después el viaje Lo hice Más o menos parecido A un par de días después Y valía 900 pesos El viaje mío Y me cobró dos lucas O sea me cobró el doble Y me lo cobró Me lo cobró nada Esas son cosas también Que no te gustan Pero aceptás igual Estás ahí en una Medio compliqueti A ver uno más Un audio más Por favor Hola chicos En mi caso No me banco A mi entrenador De hockey Pero lo tengo que soportar Porque si no Los fines de semana No juego Eso pasa bocha Eso pasa muy bien Igual me abro Eso es poder Y le tiré un palo También Eso pasa bocha Y le tiré un palo Estuvo bien Ay me colgué No 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 Fue el único chiste de vergas Que no hicimos Sí un chiste elaborado Es que me quedé pensando En otra cosa ¿En qué? Y por el tema de trasladarse Uy Se emociona No no Que quiero ¿Querés activar? Hacerle caso a la productora Yo también le quiero hacer caso Pero Claro Claro pero Me quedé pensando en eso Pero ya está Ah bueno Ya pasó Dale ponle un audio más Y le hacemos caso a la productora Dale un audio más Mudamos solos con mi pareja Y su madre O sea mi suegra Rompe las pelotas Con que Está más flaco Y viene y dice Ay dale de comer Alimentalo Porque me lo vas a dejar Desaparecer No sé qué Ey señora Cierra el orto Estamos comiendo saludable Cosa que en su casa no pasaba Ay me saca de quicio Igual lo aceptó Sí veo veo Y me cayó la boca Pero me molesta Pero acá está re loquita Qué bien eso De acá se come sano No come en su casa Le repicó a la vieja Sí Mal Wow No pero eso lo piensa No lo dice Muy bien Hoy nuestros amigos de In Drive Nos invitan a debatir un poquito Sobre esto que estamos hablando Sobre esas cosas Que aunque no estemos de acuerdo Aceptamos igual A mí por ejemplo Me enerva Ir a un turno médico Lo que decíamos recién ¿No? Y tener que esperar dos horas Ay sí Eh nada Horrible Pero varias cosas De las que estuvimos diciendo Pero no me queda otra Porque necesito en ese caso Ir al médico Necesito volver a mi casa En el ejemplo que damos Del boliche Pero entonces ¿Qué haces Diego? Y bueno Lo que queremos Es que vos también nos cuentes Ya lo venís haciendo Y lo que hago Es que cuando no estás de acuerdo Con algo Recordá siempre Que lo más importante Es tener la libertad De elegir Hermoso Creemos en eso Creemos en la libertad De elegir Y por eso En In Drive Vos elegís Junto al conductor ¿Cuánto pagás? Esto que contábamos recién Sandal Lucas No, no, no No es así Acá es al revés Acá es al revés Lo negociás Vos decís cuánto querés pagar Si el chofer está de acuerdo Arregla la gitita Y te lleva Y te lleva a donde vos decís Es fácil Es conveniente Es seguro En In Drive Disfrutás de viajes Más humanos Hermoso Gracias a la gente De In Drive Muy bien Muy bien Muy bien Bueno, tenemos dos invitados Hoy tenemos de todo, ¿no? Sí El programa está a TR Mándale cumbia Sí, ya son y media Tremendo Muy bien Bueno, escuchamos unos audios más Algo que acepto Que es medio una boludez Pero Que acepto Y que no me banco Es que yo vivo en España Y cada vez que conozco a alguien Me imitan el acento Tipo Eh, boludo Pelotudo Y una vez Dos veces Pero cada vez que conoces a alguien Te lo hacen Y es horrible Y uno por no quedar cortante No quedar mala onda Se la tenés que seguir Y por ahí te dicen Ay, a ver Decí esto Decí lo otro Es horrible Y por no ofenderlo Se la tenés que seguir Es un bajón Sí, es una fiaca A mí me pasaba también Cuando vivía allá Igual, nada Quieren mimetizarse con tu cultura No sé si es algo tan Es como nosotros Cuando vemos un cordobés Que le dicen Que ahí te va a ser culiadas Yo también le digo Sí, sí Y bueno, jode Jode Pero bueno También son Más grave Son cositas simpáticas Y nosotros cada vez que vemos Un español decimos Oye, tío Venga, joder Cabrón También Lo veo mucha gente en España Y dice Basta Estúpido Ya está Le sale como no Aparte lo mal que lo hacen A ver algo Dale, algo más Buen día chicos ¿Cómo están? Sé que está mal Lo que voy a decir Pero Yo no me banco A la novia de mi hijo Tiene 16 años recién Pero ya hace más de un año Que andan de novia Y No, no Sé que no es para él No es para él No es lo que quiero para él Y no la banco Y no hay caso De que me llegue Por ningún lado No es lo que quiero para él Pero vos no tenés que decidir Lo que querés para él Digo, salvo que sea Una persona que vende Probas Si dice Hola mamá Acá está mi novia Y ya Murano Hay que sacar nuestras expectativas Para nuestros hijos Y dejarlos vivir ¿No? Total Y que también No es lo que quiero para él Jódase señora Si no le quiere para él Salvo que sea alguien grave Tipo que sea una Sí, que esté en riesgo Tu hijo Un riesgo real Después si tiene una personalidad De una manera De lo que sea Es él el que elige Reina Sí, obvio Es así Igual la banco Que se anima a decirlo Obvio Porque es como un tabú Decir eso La verdad Banco que se anima a decir La verdad Che, no me cae bien La pendeja Es un audio crudo Es un audio recopado Recopado y muy valiente ¿De qué se reía Molfu? No, que me dio gracia Que ayer vimos un video Con mis amigas Que hablábamos de Silla Murano Y que le fue a lo de Mirta Y la presentaron como Asesina Asesina Mató en una merienda A sus amigas Sí, así la presentaron No, asesina no le ponen No, estuvo presa Dicen Envenenó a sus amigas Es espectacular la presentación Esa Créete Vos tipo El ingeniero Sí, sí El doctor Campeón de Campeón de Ella sonríe tipo No, y llevó masitas A lo de Mirta La turra Genial Increíble Llevó masitas Al final dijeron tipo Bueno, acá ¿Y por qué no estaba presa? Porque ya me he cumplido Con su condena Y no me acuerdo Cuanto le dieron Pero le han hablado A ponerle 15 años Una cosa así Y 15, 20 Y ya está ¿Y cuánta gente mató? Creo que eran 4 amigas Las que mató Las que envenenó Perdón, pero es terrible El máximo de condena En la Argentina Es 25 años No, no hay más que eso ¿Y por qué negoció 15? No, debes Si querés te lo busco ya No me acuerdo exacto Qué pasó con la causa Fue muy sofisticado Te bajamos un poquito la condena Pero hay mil maneras Hay mil maneras De que se Primero Puede ser que haya cumplido la edad Puede ser que se haya cumplido Dos tercios de la condena En una época había dos por uno Y todo el tiempo que estabas Preso sin condena Te lo contaban como doble Hay miles, miles, miles Fue hace mucho esto Y fue En los 80 Yo digo cuando fue La envenenadora de Monserrat ¿En los 90? En los 90 Sí, mirá En los 90s La envenenadora de Monserrat Exacto La envenenadora de Monserrat Es personaje de 100% de lucha Sí Fue Dicen muerte de sus amigas Y condena Bueno, ahora después lo leo bien Y se lo Detención y condena El 27 de abril de 1979 La policía detuvo a la señora Murano En su hogar En la calle México En 1980 Fue encontrada desmayada En el penal donde estaba presa Luego de eso Se le extirpó un tumor en la cabeza En julio del 82 El juez de sentencia Ángel Mercado La absolvió de todos los cargos Y la dejó en libertad Mirá Absuelta Pero en el 85 Ya había sido casi olvidada Pero volvió a ser condenada Ella siempre insistía En su inocencia Por la reducción de la condena Y por la denominada Lo que te acabo de decir Mirá Ley de 2x1 Salió de prisión Después de solo 16 años No hay nada de 16 años Chicos No se puede creer No se puede creer Bueno chicos Nos quedan 25 minutos Y tenemos dos invitados Ya está Gastón Deleau En la puerta El director de FOLA Porque vamos a hablar Del museo de fotografía Vamos a esperar que nos cuente un poco A él Porque es interesante Bienvenido Gastón Muy bien Muy bien Es un museo itinerante Buenas Hola Gastón ¿Cómo andas Che? Bienvenido ¿Todo bien? Un placer Hola ¿Cómo estamos? Bienvenido Gracias por estar acá Ay chicos vino Gaby Hola Gaby Qué presión Qué presión ahora Está viniendo seguido Yo creo que es nuestra fan Y no lo dice Gaby Fire Sí sí ojalá Ojalá Gaby Fire Que puede Your Fire ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien ¿Vos? Bien 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 Contanos un poquito ¿Qué es un museo de fotografía itinerante? ¿De qué se trata? Es la reinvención de un espacio físico que había en Palermo Y la pandemia y la crisis económica hizo que nos tengamos que reinventar Y ahí empezamos a viajar por toda la Argentina Ya llevamos casi 7000 kilómetros 10 provincias ahora Así que llevamos lo que es la fotografía argentina Para que sea accesible, popular O sea vos sos un... Vos no sos fotógrafo Vos llevas fotografías de otras personas a museos Sí, es... No, no No, el museo en sí mismo es un trailer Ah, ese es el... Sí, sí, es un trailer Siempre va para el mismo trailer para todos lados Para todos lados Vamos llevando Con las mismas fotos Con las mismas fotos Es una muestra de fotografía argentina Que lleva 42 artistas De la historia de la fotografía desde 1930 Wow A la actualidad Wow Y con ese contexto lo que hacemos es tratar de democratizar un poco el acceso a la cultura Siempre estamos en espacios públicos Donde la gente transeúnta es de a pie en las plazas Casi siempre estamos en las plazas centrales De las ciudades Y en ese contexto la gente es inquieta, curiosa Y cuando ven un mamotreto de 10 metros de largo Dicen, ¿qué es esto? Pero ¿cómo se lleva el museo? O sea, ¿cómo se traslada? Es un trailer con una camioneta que lo va llevando Lo instalamos en la plaza central En realidad, las fotos viajan acomodadas en unos racks que tenemos Para que no estén van boleándose por la ruta Y en ese contexto cuando llegamos Marco y Ana, que son parte del equipo fundacional de todo este proyecto Arman ahí, montan ahí Todo el proyecto y ahí la gente empieza a venir Y tiene dos horarios y hay experiencias, hay una experiencia en una cámara oscura ¿Qué es para revelar? Es como el principio básico de la fotografía Lo que intentamos hacerle entender a la gente Cómo funciona la fotografía Y cuando uno dispara la cámara de fotos El obturador se abre Y la luz entra en la cámara Bueno, lo mismo pasa en el trailer Abrimos un agujerito Entra la luz del exterior Y la gente no entiende Estando dentro del trailer Que ve todo lo que pasa afuera Es una cosa Sí, el diafragma y la obturación Cuanto más abierto está él Sabe de fotografía ¿Y cómo se te ocurrió esta idea? Yo ya la tenía la idea cuando fundé el museo en Palermo en el 2015 Fola ayer un museo, o sea, fototeca latinoamericana Sí, sí, me has hecho alguna nota ahí Sí, por eso, por eso O sea, un museo de fotografía ya muy importante antes de esta movida de... Y estaba el museo itinerario Exactamente, y estaba escrita Pero no había sido ejecutada en ese momento Y lo que intentamos es La crisis hizo que tengamos que adaptarnos Y lo único que sé es Trabajar en el ámbito de la cultura La fotografía desde hace muchos años Y en ese contexto Dije, es la oportunidad de hacerlo No conocía nuestro país, lamentablemente Porque me estoy dando cuenta de las cosas Que he perdido durante casi 55 años que tengo Y empezar a conocer Y las historias que nos están pasando En cada uno de los lugares Hay una sensibilidad distinta en el interior del país Que la gente lo valora Nos agradece mucho Y hay gente que a veces no está acostumbrada De ir a una galería, un museo A un centro cultural Y entonces cuando llegan ahí Despiertan Hay chicos que han dicho Esto es una cápsula del tiempo Entraron y empiezan a ver fotos De la historia, de la fotografía De Anne-Marie Henry De Coppola Y eso fue transformando Claro, hasta cosas actuales Y la gente dice Wow, ¿qué es esto? Y empiezan a volar en su mundo Y vienen escuelas, colegios ¿Fotografías de Coppola? ¿De Francis Ford Coppola? No, no, no De Horacio Coppola Horacio Coppola es uno de los grandes fotógrafos argentinos Perfecto De la parte de la historia de la fotografía argentina Junto con Greta Steran Mary Henry Chumberto Rivas Y en ese contexto Llevamos esa parte histórica Y le empezamos a sumar después Desde Sara Facio Helen South Artistas más contemporáneos y vivos Hasta jóvenes artistas Como puede ser Romina Recia Que manejan otros códigos de fotografía Y en ese contexto Lo que hacemos es tratar de armar Entre fotografía documental Fotografía de retrato De paisajes urbanística De arquitectura Es como que hay un popurrí En la selección Sara Facio Era pareja de Marielena Walsh Y tiene una obra increíble Increíble Para que la ubiquen culturalmente También en la historia argentina Lo que significó ¿Y con qué me puedo encontrar? Digo, si yo voy a una A la galería A la exposición Digo, hay de sucesos históricos Hay de acontecimientos Acá de la historia de nuestro país Puntualmente hay una Del colectivo SUB Que es un proyecto De... Que ellos hacen Del colectivo SUB Es un proyecto Es un grupo De artistas Que no trabajan Con el nombre individual De cada uno de ellos Sino que trabajan en conjunto Y que están En constante En constante Contacto Con lo que está pasando En la sociedad Y ellos en diciembre Del 2001 Hicieron un proyecto Que fotografiaron Todo lo que estaba sucediendo En las calles Y una de sus fotos Es una foto emblemática Y que después Editaron Un fotolibro Revista Que se llama Diciembre Y esa foto Es parte del proyecto Entonces intentamos Encontrar Después hay una Del cordobazo De un artista Que se llama Res Es muy loca Esa obra Estamos acá Con gente joven Que van a entender Los códigos Es una revista Con una foto Donde hay un policía Montado Y el artista Le hizo caca Encima De la foto Por todo lo que Por todo lo que él vivió Como el repudio A lo que le estaban Haciendo los estudiantes Y esa foto Está colgada En el trailer Y nosotros Tenemos una hojita Cuando No te das cuenta Que es la verdad El cordobazo Fue una revolución Estudiantil Que hubo en Córdoba De los jóvenes De los jóvenes De la Argentina Contra los milicos Que te cagaban a tiro No era joda Y mucha gente aprende O no sabían lo que pasaba Y nosotros Entre el juego Tenemos una hoja Que escribimos Lo que la gente dice Porque no te das cuenta Realmente cuando lo ves La foto Es muy sutil Pero está en el medio Es gigantesco Y la gente dice Es un bife Una tortuga No es un pedazo De mierda Hasta que algunos Empiezan Esto es caca Te dicen Y empiezan así Y eso te da pie A contarles la historia Y Marco ¿Iban cambiando las fotos Todo el tiempo? No Lo que hacemos es En cada ciudad A la que llegamos Nosotros ahora Estamos en San Luis Pero en cada ciudad A la que vamos llegando Una vez por semana Sumamos a los artistas locales Entonces Esa es la forma De interactuar Con la ciudad Y ya vamos 29 ciudades Y pensá Un promedio De 20 artistas Por ciudad Ya tenemos una red De casi 600 autores Que a veces No están acostumbrados A interactuar Con la comunidad Porque están En Chivilcoy En Tandil En Olavarría En Junín O en alguna De las provincias Que estamos recorriendo San Juan Salta ¿Por dónde van a ir ahora? Ahora están instalados En San Luis ¿Y dónde siguen ahora? ¿Cómo se sabe el recorrido Por la gente Que quiera ir a verlos? En nuestro Instagram Fola.foto Ahí dicen dónde va Fola.foto Fola.foto Está todo el recorrido En nuestra web Si uno quiere ver Qué es lo que hay ¿Ya está programado? Ya está todo programado La semana que viene Estamos en La Pampa La semana siguiente Vamos a un lugar Muy lindo Que es Carué Y vamos a estar ahí Que está Esta ciudad Que estuvo Por el lago Que creció No me sale Se me borró el nombre Y que está El matadero De Salamone Y es una ciudad Muy emblemática Con la fotografía Muchos tours fotográficos Van a esa ciudad Y vamos a estar instalando Ah la ciudad Que se inundó Y quedó vacía Se me borró el nombre Hace poco hicimos Una nota Yo vi el documental Pero bueno La ciudad es increíble La ciudad es Carué Y a 8 kilómetros De la ciudad Está la laguna esta Que creció Y quedó el pueblo Totalmente Pero no había un señor Que vivía Que quedó Viviendo ahí Puede ser que haya Alguien en este momento Como custodio de eso Claro Cuidando eso Pero el lugar es impresionante Después de ahí Nos vamos a Bahía Blanca Después a Mar del Plata Y ya vamos a descansar Para cargar pilas Para el 2023 Que empieza un nuevo recorrido El verano me imagino Que buena onda El verano ya estamos ahí Con Gaby Tratando de De cranear Todo lo que viene Para el futuro ¿Cuánto tiempo están En cada ciudad? Una semana Una semana Sí, ya venimos Y está todo el día abierto Para que la gente Lo pueda visitar Dos horarios En el interior La siesta es sagrada Y lo hemos vivido Acá la podríamos hacer sagrada Sería bárbaro Sería hermoso Cuando experimentamos Y nos dimos cuenta De que no venía nadie A la tarde Dijimos Hagamos dos horarios Uno de la mañana Y uno de la tarde Y eso nos permite A nosotros también Yo acabo de llegar De San Luis Y estuve en un lugar Que se llama El Trapiche No, no Era como un cuento de hadas Un lugarcito Comimos atendidos Por los propios dueños De la casa En una casita Perfecto Se está dando Qué linda Me encanta Me encanta Recién lo que decías El cordobazo Es una obra artística Por la intervención Que contás Que tenía después ¿No? Pero ¿Hay fotoperiodismo? ¿Hay algún segmento De la gente No Te diría que es Todo más artístico La única que incluimos Pero porque lo incluyo Yo porque me interesa mostrar Es la del colectivo Sub Que ellos trabajan Para agencias de noticias O para Como colectivo Dándole servicio A algunos medios Para que utilizan Su fotografía Pero la mayoría Está vinculada Con el tema Más artístico Sí, sí, sí Buenísimo Como una expresión artística Que es lo que intentamos Allá por el 2000 y pico Cuando fundé Buenos Aires Foto Que la fotografía Sea valorada En el ámbito De las artes plásticas Y que comience A ser parte De las colecciones Y a partir del 2005 Con Buenos Aires Foto Comenzó Un proyecto Que las colecciones Empezaron a incorporar Fotografía Entonces Ya vos vas al Malva Y ver fotografías Mucho más afín Mucho más natural Antes no existía Lo tomaban como Una especie de arte menor Era más periodístico Y más documental Que para mí Lo más fuerte que tiene Es la fotografía Es contar historias A través de las imágenes Sí, tal cual Fotos Fotógrafos Nos creemos todos Con el celular en mano Pero narrar una historia A través de la fotografía Te digo que Toda la gente me dice ¿Y tus fotos? ¿Cuándo mostras tus fotos? Nunca en mi vida Saqué una foto No me animo a sacar fotos Pero valoro Y entiendo Lo que todos los artistas Tienen para contar Y no te animás Porque trabajás con artistas Tan grosos Hace mucho tiempo Gracias Gastón A mí me incomode mucho La fotografía Los pueden visitar Entonces ArrobaFola.foto Para enterarse Todo el recorrido Que se viene Me encanta Muchas gracias chicos Gracias a ustedes Gracias por venir Nos vemos Yo lo vi cuando estaba No itinerante Digamos Cuando era un museo Y está buenísimo Así que gracias Felicitaciones Por el proyecto Recorriendo la Argentina Con arte Chicos Con fotos Con datita linda Que está buena Pensar en un proyecto así Y que funcione Y que la gente vaya a verlo ¿Es tan linda la fotografía? Mal A mí me encanta Me encanta Y cuando empiezan Cuando empiezan a No sé A mí me gusta mucho El fotoperismo Por eso le preguntaba La del abrazo del siglo Bueno Esa foto es espectacular Esas fotos que cuentan historias Esto de que ves una foto Y decís que es un bife No es caga ¿Por qué? Porque los cordobeses Claro Y después hay grandes Bueno La agencia Magnum Que es una agencia de fotografía Más importante del mundo Tiene libros Con historias De fotografías históricas Y hay una foto Que ya no Que no me voy a acordar Que Creo que sí Robert Capar El fotógrafo Que se llama La foto del miliciano muerto Y es una foto De una Que creo que es en la guerra civil española Que el tipo saca la foto Pero en realidad Esa foto es Ficción O sea De verdad Esa persona estaba Había muerto en la guerra Pero él La La cambió de posición Para que la foto Fuera más espectacular Y a partir de ahí Se armó como un gran debate ético ¿Manipuló un muerto? Claro Pero ¿El debate ético cuál era? Mirá El muerto estaba Claro Él solo lo cambió Para que la foto fuera mejor Él mintió Lo hizo por el arte ¿Está bien o está mal? Modificar una foto En base a Entendés A que sea más Ahí se empezaron a Las primeras Bueno Y hay grandes fotografías Que en realidad son La fotografía histórica De la segunda guerra mundial De todo el ejército norteamericano Levantando la bandera En Iwo Jima También es una foto Recreada Es un montaje Es un montaje No Una foto recreada Los hicieron posar A los tipos ¿En serio? Como que estaban Claro Y hay grandes fotos icónicas De la Mirá Buscala del miliciano muerto Si podés Así se llama Robert Capa Miliciano muerto Son fotos que nada Pasaron a la historia Y que Son falsas No son reales No 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 O sea Son reales pero no Es como esa Esa dualidad De ¿Por qué están poniendo pechuga Todo el tiempo en Twitch? No entiendo a qué se refieren A veces ¿Pechuga? A veces me pido ¿Estoy yo muy despechugada? No 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 sé Yo todavía sin esto Y por ahí Por mis pechugas No sé No sé Pechugas No creo Yo me tapé Porque estaba así Sentí como que tenía Las pechochas Entonces me tapé Sí, sí Ya sé que estoy invitada Pero mostrame esa foto Que tengo que verla ¿La tenés ahí a mano? Si no yo la busco El miliciano ¿Esto? El miliciano muerto El miliciano Se generó un kilombo Claro, se generó un Y buscate ahora la otra Poné el ejército norteamericano En Iguohima Tan inteligente Levantando la bandera Qué cultura ¿Cómo sabe? Lo que es aprender La verdad que yo lo admiro tanto No, pero Pero esto es Mirá Te admiro tanto, Diego No, porque Sos tremendo El miliciano ¿Entendés? Sabe la palabra Miliciano No, bueno Pero es que son fotos Como Emiliano Fotos históricas De que la humanidad Fue viendo Y los conflictos bélicos Como ahora tenemos Ucrania Ahora nos parece natural Que esté todo documentado Claro, que llegás Y hay 500 periodistas Pero en una época Lo que pasaba En la guerra civil Solamente lo podías saber Por los fotógrafos Que estaban ahí Que estaban en la trinchera Y que corrían Riesgo de vida Igual que cualquier otro soldado Y estaban ahí Contando En la trincheneta Siempre el amor por informar Siempre, siempre Está bien Si no la tenés No te preocupes, Gaspi Le damos la bienvenida A nuestro invitado Y ya está Tengo miedo de A ver, ahí está ¿Estás bien, Gaspi? ¿Vos sí? Sí, pero tengo que Complicar No, en ISEG No es moco de pago En ISEG no estaba Está contestatario Ahí está Esa Esa foto es todo Todo truca Mirá Una foto para Levantar la moral Del ejército norteamericano Como la ida a la luna No, para eso sí Después está Ah, no sé Sí llegaron a la luna Dicen que no Sí, no estamos Dicen que fue el día del amigo Claro En realidad En realidad jugaron al truca Amigo, ¿qué hacemos? Inventemos que fuimos a la luna Que fuimos a la luna En realidad tenemos Hollywood Ahí al pedo Bueno Estabuz Estabuz Lo quiero presentar Vamos a darle un fuerte aplauso A Agus Contepomi Bienvenido Agus De la familia De los Contepomi Que es Contepomi Nada de Contepomi No, Contepomi Sorpresivo Contento Pomi Claro, Contepomi Contepomi Eso fue lo primero Que le pregunté a mi amigo Bebe Le digo, ¿cómo es? Contepomi Listo Y a partir de ahí ¿Cómo estás? Está apagado Ahí Sí, así te amigo ¿Todo prendido? ¿Me escuchan? Sí, aparte ¿Me escuchamos? ¿Me oyen? Aprovecho y digo Hola, Gaspi A ver, venís para acá A ver, ahí está Muy bien Perfecto Ya hubo cositas Del Primavera Sound Hace poquito Hubo ahí como una especie De pre-festival ¿Viste? Sí El otro día estuvo buenísimo Estaba toda la gente de G.N. Que no había de todo Estaba pasando de todo Pero ahora se viene Picanchi Se vienen fechitas picantes Sí, fechitas picantes Bueno, nos pudimos ver ahí En lo que era El Road to Primavera Disfrutamos Compartimos alguna cerveza En el Viergar Sí, correcto Sí, estábamos con Nachito también Y pudimos disfrutar de Pixis De Jack White Jack White Que yo no conocía Nachito Grizalde Me dijo Atento, ¿no? Prestar atención Atenti ¿Cómo sabe de música Nachito? Sabe un montón Terrible Y lo transmite lindo también ¿Viste? Porque hay gente que sabe Y no te contagia Claro, te transmite ¿No? Entonces Uy, qué gana de escuchar Lo que escucha este pibe, boludo Claro, quiero estar así como él Quiero vivir como Nachito Total, total ¿Y qué onda? ¿Qué se viene ahora? Mirá, ahora se tiene A partir de lunes Gracias De lunes al viernes Pero no es horario, ¿no? No, lamentablemente no Lamentablemente Si fuese al revés Completamente 12 horas de diferencia Sería el momento ideal Ideal De lunes al viernes Vamos a estar todos los side shows Que van a estar en Niceto En Camping En Saldías Pueblo Cultural Y en Vorterix Espectacular Para mí es muy importante Que entendamos que El Primavera Sound De alguna manera Es un festival para descubrir Para conocer Porque te vas a encontrar Con un montón de artistas Y bandas que decís Ni sé cómo se pronuncian Ni sé dónde son Qué pasó, ¿no? Es realmente Qué lindo que haya un festival Donde ponen bandas Que le dan esa oportunidad, ¿no? A bandas muy buenas A darse a conocer Y no son siempre Como los artistas Que ya uno sigue Y de todo el mundo Totalmente Está muy bueno Inclusive en los lugares Donde se hace O sea, que lo hagan En Saldías Que es un lugar Que tal vez Es más una sala de ensayo Pero que tiene toda la onda Que por ahí mucha gente No la conoce O mismo En Camping Que ahora está Explotando Me parece que también Fue visionario Hacerlo en esos lugares Bueno, lugares Donde la música emergente Respira, ¿no? Que realmente son los lugares Donde está sucediendo Cotidianamente esas cosas El miércoles Tenemos la oportunidad De ver a Bjork Que desembarca en la Argentina Julieta Venegas Javier Amena Y Feli Colina O sea que tenemos Un artista de Islandia Una mexicana Una chilena Y una argentina No, o sea Más variedad no hay Más variedad no hay O sea, como hay todo ahí Y además hay como En general Como una onda más No sé cómo decirlo No quiero usar La palabra indie Que es por ahí Lo primero que se me viene Pero hay como Más suave Es como un Suave Estás ahí Tranqui Tiene Tiene realmente Mucho condimento De música indie Lo que pasa Es que también El primavera Ya tiene tantos años Y tracciona de una manera En el cual aparecen Y aparecen hasta artistas Que por ahí en su momento Era indie Pero hoy son cabezas de festival Total Son realmente reconocidos Internacionalmente O sea Que tengamos un Arctic Monkeys Ya no es más indie Es un mainstream total Olídate Muchísimo ¿Cómo recomiendas? ¿Cómo armame? Curame el Primavera Sound Claro, ayudame ¿Qué citas de esto? ¡Ayudame! Pero aparte Hacen diferentes spots Entonces tenés que elegir Me pasa eso Claro Yo llego a los festivales Y digo ¿A dónde voy? ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Qué no conozco Y no puedo no conocer? Bueno Hay muchos escenarios ¿No? Realmente entonces podés ir Yendo de un lugar a otro Lo que pasa el día sábado Es que tenemos también Ciertos mainstream De música electrónica Como Travis Scott O Hernán Cataño Ah, tremendo Que decís Bueno, va a estar fuerte Además de comprarle Las zapatillitas ¿Sabes cómo lo quieres ver? ¿Sabes cómo? Sí, olvidate Pero después tenés una carpa En la cual hay muchos DJs Te vas a encontrar como Musicalmente Productores DJs Y es como casi decir La carpa de los beats Después en el escenario De Genekeen Si vas a encontrar Muchos artistas nuevos O tal vez vas a encontrarte Con alguien que vos decís Bueno, en un ¿Qué bonito vas a hacer? Ay Claro, como no tengo el retorno No me lo sabía Digo Sigo alejando No, no pasa nada Hola, hola Te encontrás por ir Cerrando Miranda Que decís Bueno, Miranda Lo conocemos todos Pero qué pasa Conocés todas las canciones Es casi como un turf Son esas bandas De festival Que decís Sirve para todos Y buen cierre Como una amiga Que bueno para cerrar Son esas bandas Que no tenés en cuenta Que conocés todas las canciones Claro, que decís Ah, sí, Miranda Sí, Miranda Qué bueno No, todo Toca mi amiga Malena Villa Ah, toca Malena Villa Lo vi en su Este nombre Que estaba ahí a full Con el Vayan a verla Porque para mí Con el Primavera Es una grosa Para cantante Yo no la vi cantar Pero la vi actuar Y me cayó súper Bueno y con eso Que decíamos De la diversidad Imaginate que Hablábamos de Hernán Cataño Travis Scott Pero El cierre Uno de los cierres Que vamos a tener Es Damas gratis y elegante No O sea, tipo Tomás Tipo Amo Damas gratis Es como que agarraste El volante Y hablaste para un lado Y hablaste para el otro Y ya está Me encanta Esa diversidad De bandas Pero también Terminaba bien arriba Bueno, la gente También sabe todos los temas Es espectacular Además que el nuevo festival Igual estén Travis Scott Y Damas gratis y elegante Es buenísimo A mí me gusta Cuando pasa eso En los festivales Porque El crossover El crossover Se mezcla público Se mezcla cosas Conectás con algo Escuchás algo Que por ahí en la puta vida Hubieses escuchado Si vos vas por Damas gratis Por ahí te cruzaste Con Travis Scott O al revés Fuiste por Travis Scott Te cruzaste con Damas gratis Y se te abre un universo Que por ahí Si estabas en tu casa Con el algoritmo No se te abre nunca Porque el algoritmo Te iba a seguir ofreciendo Travis Scott O te iba a seguir ofreciendo Damas gratis Viste que pasa mucho eso Hoy Y el consumo cultural Está muy signado Por el algoritmo Que te da más de lo mismo Más de lo mismo Más de lo mismo Más de lo mismo Y no te muestra otras cosas Claro ¿Entendés? Entonces acá En este tipo de lugares Te conectás con música Que nunca habías escuchado antes Sí, está buenísimo Son los más lindos para mí La verdad ¿Quién es este chabón? A mí me gustaría Hacer un juego con ustedes A ver Que los veo que pimponean Que siempre disfrutan mucho Ok Eso también es agradecerles Porque está buenísimo Que imaginate Que hay mucha gente Que lo está viendo ahora en vivo Y arrancar el día sonriendo O riéndose hasta De cosas cotidianas Que ustedes las tiran en la mesa Y hacen que la gente Las pueda ver con humor Eso es espectacular Pero bueno Imaginate si tenemos que Mirar a las otras personas Que están aquí en la mesa Y describirlo como una banda O sea Vos si no ves al trinche El trinche que banda Podría representar Da más gratis No soy de la más gratis Pero A ver Yo lo veo más tipo Un babasónico O un auténtico decadente Yo voy a tirar más Tipo un Raúl Davié Total No igual babasónico No igual babasónico es el cien por ciento La re babasónico Cien por diez O no Trinche babasónico Soy un manso Cien por cien babasónico Tipo Diego lo ves ahí Me gusta Me gusta babasónico Me gusta Sí sí No bueno Hacelo vos Vos dijiste que era tu banda El cuarteto no será tu banda Es verdad el cuarteto Volvió muy conmovido el Coldplay O sea que también Él es Chris Martin ahora ¿Qué pasa? Todos los que ven Coldplay o algo Después vuelven Chris Martin Es un fenómeno Me gusta Trinche Te quiero mucho Oh Oh Thanks Thanks Cazón Te quiero mucho Trinche ¿Quién podría llegar a ser Mika entonces? Lo tenemos que describir con una banda Un artista Y para mí Nati Peluso Claro Sí A todo Una Fabi Cantillo podría ser También Me va No sí me gusta Viste que aparte Nati te mueve locote Sí 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 es muy corporal Muy Sensual Nati Peluso Rosalía Algo de eso Algo de eso Algo de eso ¿Celindión por ahí por la voz? No 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 Para nada Para nada Pero sí Una así con mucha Mucha potencia Fabi Cantillo también podría ser Pero es demasiado tranca Ay la amo a Fabi ¿Tranca? ¿Tranca? ¿Fabi Cantillo? No A ver pará No su vida Digo ¿Cómo? La música No ella chicos La música que hace Tiene que venir un día Fabi Cantillo Bueno está más forward Yo estoy más power Yo estoy más para un Nati Peluso Me gusta Me gusta Me gusta mucho Diego ¿Cómo lo vemos? Los nocheros no mentiras Los tabaleros Que hay uno de los chingos Los tabaleros Ah Chayanne ¿Qué es lo que está haciendo El influencer Chayanne? Vieron a mí Una rica iglesia Sí Pero no También hubo Algo en inglés te veo Como No quiero ¿Vos no? No crees Martín Pero Un Chano Ah Chano Él ya buscó Alguna que le pasó No Chayanne Claro No Pero porque me gusta Yo soy amigo de Santi Por eso Pero también como Los Beatles ¿Cierto? Me encantaría Pero no Sensiblón Sensiblero Peladizo Sí Freddy Mercury No había entendido el juego Y Kandemol Fese Difícil Porque para mí soy muy amplia I love No, algo más pop Más tipo estrella pop Talía Pini Mika Mika tipo I can be proud I can be proud Ese es Mika Ese es Mika Ese es Mika ¿Saben cómo la veo a Kandem? Miley 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 Te va a encantar A ver amiga Pero encantar Pero no es que vos me estás viendo como Es lo que Es la vibra Es la vibra Claro A ver Son las vibes A ver ¿Quién? Natalia Oreiro ¡La amo! Mi de la máxima Mi referente de carreras Total Total Bueno, en Gaspi le me dice En el matador No, no Si no como Muy medio cacho también Ahí viene el matador Ahí viene el matador No, no Luciendo un traje negro Cuando sube el telón No, no, no Qué grande Bueno, nos describimos bien, ¿no? No, Gaspi estoy para sacarle la ficha a Gaspi Medio como un rock glam No, para mí es medio también como A Bici Sí, también Esa onda Lo llevas a las bandejas Estás siempre con auriculares Pero es más progresiva Tipo Catanio Claro No, no No oscura No tan hardcore Sí, sí, sí No tan hardcore Ángel Ángel para mí es Como una especie de Julita Veneas Sí Sí, sí, sí Natalia Lafourcade Ah, Natalia Lafourcade Lafourcade Re Tranquilidad Pausa Me encanta, Natalia Es la que trae tranquilidad Al equipo Total Y Tati Roost ¿Quién puede ser Tati Roost? Mon Laferte Mon Laferte Que toca ahora Mon Laferte Me encanta Mon Laferte Total Me encanta Es bueno Y vos A ver vos Qué sé yo A ver quién puede Está bueno Porque como algunos No me conocen Yo te veo tipo Turf Puede ser Me gusta Turf Yo te veo una onda Gallagher Sí ¿Catupecu? Sí, sí, sí ¿Un Catupecu? Un Ferro y Díaz Un Ferro y Díaz Total, total Está hablando mucho también Tu tipo va de estilo Fer Sí, sí, sí Pero hay un Catupecu Ya está, cerrame la anécdota No, pero entonces Llegamos a la casa Del primo vestido Es muy remador Es muy remador de notas Totalmente Yo que estuve Compartí lugares con él Te llena todo Acapara el Es el Nico Vázquez De los músicos Sí Te charla todo Viste que remador A full Nico Que te cuenta todo Anécdotas con todo el mundo Te suma todo Che, qué buena onda Recordemos las fechas Del primavera Por favor Ahí está Y si querés alguna cosita más Del line-up Del lunes al viernes Que sería del 7 al 11 Vamos a tener todos los iShows Que realmente son un montón Teniendo en cuenta Que va a ser en Vorterix, Iniceto Camping y Saldías Así que ahí les recomiendo Que chusmen un poquito Para ver a cuál Les gustaría ir El 9 Es la fecha En la cual hablamos Del desembarco de Bjork Junto a Julieta Venega Jimera Mena Y Feli Colina Y ya lo que sería Lo que sería el 12 Y el 13 Serían los días más fuertes Del festival Ahí en Costanera Sur En los cuales Como bien hablamos Va a estar desde Una Malena Villa A un Santiago motorizado Arca Damas gratis Hernán Cataño Realmente esos son los dos días Esos son los dos días En los cuales Tendría uno que ir a vivir La experiencia del festival Ir como tempranito A pasar un poco el día Creo que realmente Nos va a acompañar No nos va a pasar Lo de Road to Primavera Que estábamos medio En base marambio Abrigados Bastante cagados de frío Hacía mucho frío Y creo que la música Nos hizo quedarnos Porque si vos Jack White No te gustaba Sabes que decías Adiós Sayonara Mañana No, no, no La gente muy copada Todos abrigados Pero buenísima onda Ahora con los días Que se vienen Esplata todo Olvídate Está buenísimo Está buenísimo Gracias a vos querido Un campeonato ¿Qué sos del bebé? Primos hermanos Primos hermanos Los Contepomi son Unos 60.000 Más o menos En Argentina Más o menos Va creciendo Más los billetes Claro Ya van creciendo Muy bien Qué lindo Gracias a vos Gracias a vos queridos Gracias por estar acá Igualmente Espectacular Vayan a ver el Primavera Sound Los saludo Los despido Muchas gracias Y gracias también A la gente de Heineken Que nos invita Al Primavera Sound Está ahí todo el escenario Heineken Está hermoso Todo montadito ahí Con unos carteles lumínicos Está muy pero muy lindo El Primavera Sound Ayer Bebe le hizo Una nota exclusiva Para Telenoche A Paulo Londra Primera nota Que da para la televisión Wow Me encanta el podcast de Bebe Había hablado Lado Bebe Es espectacular Me encanta Pablo había hablado En un podcast con Si no me equivoco Con Pablo Londra Ya me van a decir El periodista deportivo Barsky Juan Pablo Barsky Había hecho un podcast con él Está muy bueno Pero después no había hablado Creo que no había hablado más O por lo menos así Notas para la tele Y ayer habló con el Bebe Estuvo buenísimo lo que dijo Habló del quilombo que tuvo Con contractual Con sus ex productores Que desapareció un tiempo De las ganas de volver al escenario Dijo que quiere volver a tocar en vivo Pero que está re cagado Porque estuvo un montón de tiempo Sin tocar La va a romper No, no, un montón de cosas Muy, muy buenas Muy, pero muy, pero muy buenas Bueno Laulopondra 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 Muy bien Ay, cómo nos giró los de Twitch Hoy es jueves, chicos Ya casi Viernes Ya es jueves Es jueves ¿Estás en algo de la noche? Se está terminando la semana Voy al Cuartonós Ah, vas a ver el Cuartonós Yo tenía el Cuartonós Tenía un programa que se llamaba Lo malo de ser bueno Un programa de radio Claro Y que usaba la cortina De lo malo de ser bueno Del disco borfiado ¿Cuál es tu tema preferido Del Cuarteto de Nos? Mi tema favorito Del Cuarteto de Nos Es uno No, no Tenorgencia, tetar con el man Creo que es uno muy viejo Me amo No, tampoco Como la tierra al sol Vino en mi jeringa Sí Yo era muy fan de Cuarteto también ¿Dónde tocan? Hoy tocan en el Movistar Arena Ah, débil Movistar Arena Mete el Cuarteto Sí, sí, agotado Uh Qué lindo Y mañana por la tarde En el Movistar Fue fuerte que encontré Fue una lata con un cacho De gasco Olé, yo quiero Que un amigo ponga Vino en mi jeringa Que de esto no me salve ¿Con quién más? Venga Voy con amigos O sea, es el plan De ir con amigos Después van a Vamos a comer creo El Imperio ¿Cómo se llama? El Imperio de Chacarita ¿A Bataxa no van? No, se murió a Bataxa ¿A Bataxa? Bataxa y de él, por favor ¿Van a comer ahí Por la cancha de Atlanta? Por la cancha de Atlanta O al Imperio de Chacarita ¿Vas a ver al Nuarteto de Cos? Al Nuarteto de Cos ¿Vos qué haces a la noche, Díaz? Yo quedo a la noche Seguís arañando días con Sofi Sí, Sol Sofi Propone un plan Si querés yo te ayudo Full Sofi Igual voy al Palco Rabán Al Palco Rabán Leve, el amor Sí, una parrilla cerca de tu casa Full Sofi Full Sofi A la que vas todos los días A ir a comer a un lindo lugar Ah no, lo que quiera Sofi No, propone Propone Propone, propone Lo que yo finja que quiero Para que parezca que quiero algo Tengo un super plan para ofrecerte Tengo un super plan ¿Cuál? Ay, para que me olvide Cande ¿Cuál es el super plan? ¿Qué puedo hacer hoy? ¿A qué hora sale de ella de trabajar? A las 22 horas ¡Claro! Ayer salió al 23 Igual vos también Yo salgo 21 a 20 Bueno, para eso están casi Ayer ella salió a las 23 Decime La esperé en casa con la comida Hermosa Con la mesa ¿Qué hiciste ayer? Con NBA de fondo Ayer ganó Dallas Mavericks El equipo de Foco Campasso ¿Qué hiciste ayer de comer? No, a mí la mesa Prende la parrillita Tengo una pregunta Yo tengo parrillita Ay, tenés razón Y el camado Y no llegamos ¿Y la moto? Salen de... Vos salís de una punta ¿Y ella desde la otra? Sí, ella sale de ESPN Líder Mundial de Deportes Que queda en Zona Norte Y vos Y vos De la nueva constitución En un restaurante Que ahora te digo Ok ¿Y cenan ahí? Bueno, perfecto Les arma el plan Les arma el plan Me encanta Está bien Yo estoy para que me arma El plan Cande Ir a comer Oh, la Ay, me arremera Ay, me arremera No, nada que ver No, pero es el mismo cuello No, no Otra gente Otra gente Es de la misma marca Es de la misma marca Claro Está bien No, no, yo no Billion Six Igual sí, vos tenés El buzo amarillo Sí, vos tenés el buzo amarillo Ay, me encanta ¿Vos viste cómo es? Que ya se puso medio del orto ¿Viste? Yo no A mí no Sí, sí, sí Porque me gusta Y se puso contenta Quería que cargas Sí, pero vos también Tenés el buzo re lindo Que lo tengo en el auto Siempre por si me agarra Un chucho del bueno Son quejosos ¿Quién es el más quejoso De este equipo? Mica, no No, seis cero quejosa No, Mica Pero vos sos tipo No quiero que la gente Vaya al mundial Sí, sos ¿Cómo no querés Que la gente vaya al mundial? No, bueno Porque vos querés ir Nunca que, claro Pero eso no es quejosa Quejosa es tipo No sé Para mí es como Que todo le molesta Tipo, a mí no me molesta nada Ah, no, eso no Eso no Quejosa es tipo El que me solna por todo Como no Igual yo soy re enojona Lo que pasa que capaz Acá no lo demuestro Pero no hay mucha queja Acá estoy pensando No hay tanta quejosa acá El que le molesta todo Tipo, ay, esto A ese calor ¿Para qué prender en el aire? Como que todo te molesta ¿Qué, ustedes tienen quejoses? ¿Nosotros? No No ¿Para qué? Sí, ¿a quién serían ustedes? Allá es al revés Allá es al revés Nadie acepta Claro ¿Quién sería el más quejoso? Y Es difícil Es difícil Es difícil Vos no sos quejoso No, bueno, no Creo que no Pero, ¿qué está? ¿Ponele entre Nat y Nacho? Todos No quiero decir Todos No puedo decir No, para mí de verdad En nuestro grupo No hay tanta queja No No, no Puede ser Nunca, nunca ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el Lope? No, nada Un cortecito Ah, yo te dijiste que te ibas a cortar No, pero porque la verdad Llega un momento En el que ya las orejas empiezan a como a Vi el clip de que ibas a la peluquería Yo también Y raya al medio Sí, pero no lo hiciste Era un chivo No entendí ¿Qué? Era un chiste de drogarse No vi que te ibas a cortar Era un chiste de raya al medio Era el chiste de raya al medio Y arrancó con la sube Arrancamos la tarjetita No ¿Cómo vas a decir Eso es un programa que sale para toda la gente? Sí, gordí No Vi que ibas a cortarte No, no Yo pensé que venía un chivo ahí En primera instancia Lo podemos poner Lo podemos poner para que se vea A ver, lo podemos ver Está cerrando un chivo con un dealer Pero vos ¿Yo no lo entendí o...? No No, es eso, gordí Me voy a cortar el pelo Raya al medio Que se van a meter un pase Pero... No, para no espoyle No espoyle No quememos el chiste A ver, lo puedo ver Además, este pase Este A eso se refiere Claro Chicos No No confundamos a la gente A ver Vi que te ibas a cortar Un chivo con el tranza Poner acá Hoy me voy a cortar el pelo Y como quiero algo clásico Le voy a pedir al peluquero Que me va a agarrar allá al medio ¿Rancamos? Y dale Dale que se viene linda De la banda Hoy me voy a cortar el pelo Es lo que me llama Así lo hacían los eloutiers Y nadie dijo nada No Eso es como las cámaras ocultas Cuando decían Eso lo contó a Villarroel En una reunión de producción Así me lo contó Enrique Macayamárquez El otro día en el cumpleaños De su sobrina Me lo dio No pa' vano Me dijo que lo hagan yo A mí me gustaba Cuando Listorti En los En los libros Cagamos Listorti Decía El prologo Lo escribió Josemir Lujambio Josemir Lujambio Era el 9 Amfiel Prologo Josemir Lujambio No, es buenísima Y el que tiraste el otro día El que tiene pelo largo Y lo usa para todo Eso también es verdad Ah, el que tiene pelo largo ¿No vieron a ese? Ah, ese lo tenía que grabar Antes de cortarme el pelo Obviamente Sí, sí, sí Mirá, ese es buenísimo Pero tú no cortaste el pelo igual ¿Cómo? Sí Se cortó Se cortó Mirá, mostrá el de pelo largo Y se va a dar cuenta Que te cortaste No, ese se lo cortó Yo no me di cuenta Lo que hago siempre Es le pido que Era el león de Narnia Un retoque Le pido que me saque volumen Entonces Es un tarado ¿Ves? Ese chiste sí me gusta Claro Ese lo vio Otro día Eso sí Pero con eso Esa es mi ópera prima Me funciona así ¿Te acordás una vez, Mica? Que le planchamos el pelo al trinche Allá por mil novecientos Sí ¿Te acuerdas cuando estábamos Cuando estábamos En el otro estudio En la calle Gascón ¿Te acuerdas cuando ya empezás en esa? Ya estaba en el estudio En la calle Qué divertido cuando vienen los invitados Ahora vamos a actuar ¿A dónde? Ahora te busco un taxi abajo Y te tomás un Ese puede iniciar ese chiste Sí, me gusta A ver, mira Tomás fondo y te acordás ¿Qué? Es el chabón que gasta su personalidad En el pelo largo Uh, estás instante Saco volumen el peluquero De nuevo Trinche Ah, perdón Acabé Me mata el fondo Tu casa me mata Poné de vuelta Ahí va No, porque tengo el pelo re largo ¿Viste? Me entro a bañar Yo tardo un poco Porque como tengo el pelo largo Bancame que me molesta un poco el pelo Bancame 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 Hay acondicionador Por el pelo largo, digo Yo baso mi personalidad exactamente en eso Me encanta Y es muy real El que tiene el pelo largo Sí, sí ¿Lo presume? Sí, lo presume A lo Beckham A lo Beckham del 2002 Sí, sí Ojo, sí No, a ver Tíratelo así bien para atrás Tipo David Nalbandian A mí media colita me gustaría, ¿eh? ¿En serio? Uy, le das de la cara Soy Darío Stansriver Es O Darío Z Es verdad que sos Darío Z O sos un tenista Un tenista ruso Siento que viene a hablar de filosofía posta Le voy a contar un poco Cuando hablamos Soy Erivo Moldavski Le cago el pelo unita Podés ser igual a un tenista sueco Sí, soy Erin Haaland Claro, total También sos Haaland No, pelo, pelo, trinche, pelo Y así sos un humorista exitoso ¿Y ahí sos el trinche? ¿De un rapado? Jamás No, a menos que sea un protagónico de una serie importantísima, jamás Jamás lo harías De paso, si alguien tiene una plataforma Una OTT Yo te repondría a protagonizar Si tuviese una plataforma y si tuviese Ah, yo también Total no la tengo Sos muy bueno, trinche No, no, sos muy buen actor Soy virtuoso, soy virtuoso Me encantaría ser de malo, de maquiavélico Un pelado malo Yo se me diga que quería ser el ángel Tendrías que ser de... Repedastar el ángel Mal Para mí, en la segunda temporada del encargado Que la terminé ayer y me encantó Uy, la estoy mirando yo Franchela contrata un nuevo asistente No pasa que ya la están grabando No me saques a cochar Ah, yo me puedo meter ahí Yo me sumo bien No, no, un nuevo, un nuevo Asuma Soy fácil de incorporar Suma otro asistente a la portería, Franchela Y este sí es malo Una gana de ser, tipo, el pasante de Franchela Es un asistente malo de Franchela, me gustaría O un inquilino jodido Para Conn y para Duprat Un inquilino Qué buena que está, eh No, una bomba De las mejores que he visto en mucho tiempo Está muy bien Me hizo feliz Me hizo feliz Y me puso triste terminarla ayer No la vi Claro Sí Pero sí, sí, está bárbara Está muy bien Y él es bárbaro Sí ¿Y el Puma Goiti? El Puma Goiti El Puma Goiti Hace uno de los mejores La aburra de Mirá que siempre está bien el Puma, eh Pero este es Te la podés bajar, Mica, y ver en el auto Males Sánchez Está muy bien también Males Sánchez, sí Están todos bien Están todos bien Muy buena Muy buena ¿Ustedes qué tienen? Hoy viene Jimena Ah, es verdad, viene la Cobra Sí Hoy viene la Cobra Sí, sí, sí Que no, que no, no dio ninguna nota, eh Ningún medio Por eso, por eso Sí, sí, sí Qué grande ¿Y van a hablar de la araña? J-Men Seguramente Apá Sí, sí, sí Hoy no viene Flor ¿Qué pasó? Eh, ¿por qué? Volvió a caer con fiebre Pobre Flor Está medio ahí, ¿no? No, no, ahí no No, igual hay una gripe No, igual hay una gripe Estando vueltas Hay una gripe fuerte Que yo la tengo Sí Fue porque ayer vi la Claro Claro Pero se había tapado el ombligo y todo Sí, sí, sí Ella dice No pienso Recién ayer fue el médico Ah Hasta antes eran las cajas Las malas alergias Sí, escuché Esa marca no se va a hacer Bueno, y entonces Que tengan un gran programa Sí, muchas gracias Me voy a yoga Mirá, la Kande Wonder no existe, mirá Yo le voy a pintar el cuerpo ¿Te pintaste? Sí Ahora hablamos Pero no, eh ¿Sos frítimos mucho al supermercado Enfrente de tu casa? Uh ¿Por qué? Uy, sonó raro eso Porque ayer fui al supermercado Enfrente de tu casa Y no me avisaste ¿Qué te voy a avisar, Kande? Voy a comprar una leche Precios cuidados ¿Una leche? Te colaboro Bueno, ¿y qué? No, y el repositor Viste, te tengo A vos te tengo Viste, cuando empiezas el juego Sí, lo podés saber ¿De dónde te conozco? De dónde, de dónde Y me da cosa decir ¿De dónde vas a conocer? Cuando me da cosa decir Soy hermano Sí, aparte ¿De dónde te tengo? Y no sé No sé dónde me tenés Yo vivo acá No, no, por otro lado No sé Y entonces Pero decime Digo, ¿qué querés que te diga? Soy el mismísimo Nico Quieto Magnate del Uso Trabajo en los medios Lo tenés que decir ahí Todo eso Entonces, después llegamos A la circunstancia De quien era yo Sí Rara la charla Y me dice Dos cosas Ahí le puedes tirar Soy Guido Zafora, por ejemplo Me dice Ah, acá viene mucho Sofriti Ah, digo, bueno Claro, claro Ah, mirá Y sí, porque ella le debe mandar Por eso Sofriti vendrá mucho Se terminó el café Se terminaron las legumbres No, te explico por qué Yo pongo el gastroncito ahí Todo chiquito Del ex con el carrito No, es que Te estoy volviendo a comprar Papel higiénico Si no, Candelaria me mata Con el carrito rosa Parece que es una cosa de Pero pobre Los mandás a todos Al supermercado Mi mamá Me mandaba al supermercado Desde los 13 Bueno, ¿qué tiene que ver? Pero vos mandás a tus novios Al supermercado Y entonces A mí me da paja En el supermercado Sí, claro Buen razón el repositor Muy bien y Sofriti No, Rebo igual Pero no, Gasti debe ser Lo siguiente Pasa que vamos a pasear a Almen Y es tipo Che, falta lechuga Pasear a Almen Yo me quedo afuera con Almen Porque Almen no puede entrar al super Y Gasti entra un toque Y compra a él Y bueno, por eso irá Pero tampoco va tanto Bueno, el chabón se acordaba Solo de Sofriti ¿Y de mí no? No Me dijo Sofriti Sofriti dijo Yo lo voy a agarrar Ahora vos fíjate, ¿no? Gastón va a comprar al supermercado A pasear a Almendra Todo para llegar Y que le hagan una picada de legumbres No Me pregunté Querido, soy alta novia Hago otras cosas que no te puedo contar ¡Papá! ¡Eba! ¡Ablate, ablate, ablate! ¡Chau, chicos! ¡Que cuente! ¡Hasta mañana, amiguitos! ¡Hasta mañana! Antes que nadie me hable Y me hace reír La vez mañana Si llegaste hasta acá Dale like al vivo Y suscríbete Y acá Podés ver el siguiente video ¡Por pasar!